El número más las cuatro y el número más las cuatro. Gracias. 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 La industria de la construcción sin SICO les da la más cordial bienvenida al taller Avances Tecnológicos en el Monitorio Sísmico Chile, México y Perú, organizado con el objetivo de dar a conocer la experiencia en la implementación de estaciones sísmicas en Chile, Perú y México, así como el tratamiento de la información obtenida y sus implicancias en las normativas del rubro. En primer lugar, damos pase a la ingeniera Gabriela Esparza Requejo, gerente de investigación y normalización del SINCICO, quien apertura el evento por encargo del ingeniero Gonzalo Renato Arrieta Llovic, presidente ejecutivo del SINCICO, que por razones de agenda no pudo estar presente. Adelante, ingeniera Esparza. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia en este foro organizado por SINCICO. Voy a dar lectura a un mensaje de apertura del foro enviado por nuestro presidente ejecutivo, el ingeniero Gonzalo Arrieta. Es para mí muy grato dirigirme a ustedes para dar apertura al taller Avances Tecnológicos en el Monitorio Sísmico Chile, México y Perú, organizado por el SINCICO en el marco de la Semana de la Innovación 2022, evento que viene desarrollando CONCITIC y que convoca a las entidades del sector público, privado y de cooperación internacional, y cuyo objetivo es impulsar y compartir iniciativas de innovación en base al desarrollo científico y tecnológico. El monitoreo sísmico se realiza a través de la instrumentación sísmica y ha cobrado singular importancia en los últimos años para la caracterización de los sismos que ocurren en determinado territorio, lo cual permite estimar el peligro sísmico probable en un área determinada, posibilitando el planteamiento de mapas de zonificación sísmica para el diseño sismo resistente de edificaciones. Nuestra norma peruana de diseño sismo resistente incluye la zonificación sísmica del territorio nacional, considerando cuatro zonas, siendo la zona cuatro de mayor peligro sísmico que coincide con la franja costera del país e incluye también la microzonificación sísmica que considera el detalle del peligro sísmico a nivel de distritos, que se plantea a partir de estudios de los efectos de sismos, características de suelos y otros, posibilitando incrementar los criterios para el diseño sismo resistente en estas zonas específicas. SENCICO, en apoyo del proceso de instrumentación sísmica en el territorio nacional, ha implementado una red de 15 estaciones acelerométricas ubicadas en Nima, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Tacna, Piura, Ayacucho, Chiclayo, Jusco, Ica, Pucalpa, Iquitos y nuestra red tiene como objetivo aportar a las redes sísmicas nacionales y actualmente tenemos convenios con la Universidad Nacional de Ingeniería, el Instituto Geofísico del Perú y próximamente se suscribirá un convenio con SIDAL, el Colegio Departamental de Ingenieros de Lima. Adicionalmente, se ha instalado en la sede SENCICO San Borja, en Lima, en convenio con la empresa Andes Asociados, una estación sísmica que consta de una estación superficial y una de pozo, mediante la cual se están dando los primeros reportes sísmicos que se producen en Lima. De esta manera SENCICO viene contribuyendo para la generación de conocimiento que permita el mejor diseño sismo resistente de edificaciones. Similarmente, consideramos de importancia la realización de eventos como el que nos convoca hoy día para dar a conocer a los profesionales de la construcción los importantes avances en este rubro. Nuestro especial agradecimiento al doctor Gonzalo Montalva Alvarado, al doctor Arturo Iglesias Mendoza, al doctor Jorge Alba Hurtado, a la doctora Selena Kisten por su participación en este importante evento y a todos ustedes por su presencia. Cordialmente, Ingeniero Gonzalo Arrieta, presidente ejecutivo de SENCICO. Muy bien, muchas gracias a la ingeniera Gabriel Esparza por las palabras de apertura. Y ahora damos pase a las cuatro exposiciones de este evento, para la que se dispondrá de treinta minutos para cada una. Al finalizar las presentaciones, se dará la lectura a las preguntas que se han realizado por el público asistente. Para iniciar, damos pase a la presentación del tema Observatorio de Respuesta de Sitio en Cuencas Aluviales, que estará a cargo del doctor Gonzalo Montalva Alvarado. El doctor Gonzalo Montalva Alvarado es Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Ciencia de la Ingeniería, Geotecnia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Ingeniería Civil por la Universidad Estatal de Washington, Estados Unidos. Es profesional con más de quince años de experiencia en la caracterización y modelación geotécnica multiescala aplicada a la seguridad sísmica y el desarrollo de modelos no ergódicos de demanda sísmica para zona de subducción. Durante su trayectoria profesional, ha dirigido y o participado en once proyectos de I más D de convocatorias públicas y difundido su trabajo en más de treinta y cuatro artículos científicos y o libros. Es profesor del Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción. Es Past President de la Sociedad Chilena de Geotecnia e investigador asociado del núcleo milenio ciclosísmico a lo largo de zonas de subducción, entre otros proyectos de investigación. Su trabajo se focaliza en el efecto de la geología superficial sobre la respuesta sísmica de obras de ingeniería. Es autor de modelos predictivos de intensidades sísmicas para Chile, capaces de integrarse del análisis de peligro sísmico probabilística de última generación, uno de ellos ampliamente utilizado en Sudamérica y otras zonas de subducción. Análisis de peligro sísmico, respuesta sísmica de cuencas, nuevas metodologías para análisis de licuación en zonas de subducción, caracterización rápida post desastres naturales y el amplio área de la ingeniería geotécnica sísmica forman parte de su investigación y el quehacer profesional. Damos pase al doctor Gonzalo Montalva Alvarado. Muchas gracias Alfonso por la presentación y muchas gracias a CENCICO por la invitación a estar hoy día con ustedes. Paso entonces a partir por agradecer a las fuentes de financiamiento que nos permiten hacer la investigación que hacemos y las cosas que les vamos a mostrar hoy día. El título de mi trabajo, ya lo mencionaba, es Observatorio de Respuesta de Sitios en Cuencas Aluviales. Tiene que ver con una instalación y con las observaciones que hemos hecho ahí. Quisiera compartir contándoles por qué hemos hecho estas cosas, tal como decía la ingeniera Esparza en su introducción al leerla, nuestros países están sujetos a eventos sísmicos muy importantes, han causado muchos daños y sin duda que van a haber eventos muy importantes en el futuro. Y una de las partes muy relevantes son los llamados efectos de sitio, ¿no es cierto?, que aquí en este esquema global que quiere englobar desde la generación de los terremotos y la liberación de energía, ¿no es cierto?, hasta los daños potenciales en estructuras civiles, ¿no es cierto?, y naturales están en esta zona, ¿no es cierto?, donde están nuestros efectos de sitio, cómo las ondas se amplifican cuando pasan de la roca hacia el suelo, y con ese objetivo es que hemos hecho estas instalaciones que les voy a mostrar y de las que también les va a hablar después la doctora Kispe. Entonces, nuestras observaciones, hemos llamado OSCA, por la sigla de Reservatorio de Respuesta de Sitios en Cuencas Aluviales, como el nombre lo dice, la cuenca en la que están instalados los equipos es una cuenca que fue rellenada con material depositado por el agua, por lo tanto es material relativamente blando, ¿no es cierto?, en general no es licuable, pero sí de una rigidez baja, por lo tanto alta respuesta de sitio. Y creo que hay respuesta de sitio, entonces hay hartas definiciones, ¿no es cierto?, pero en el fondo tiene que ver con lo que muestra la figura ahí, ¿no es cierto?, con cómo las ondas sufren modificaciones, ¿no es cierto?, que pueden ser disminución, pero en la mayoría de las veces un aumento de la amplitud cuando pasan desde la roca al suelo, y por eso es que si tienen una estación en roca ahí, ¿no es cierto?, generalmente tiene amplitudes más chicas, tal como se ve ahí, ¿no es cierto?, que las que están en suelo, esto que tiene amplitudes más grandes. Hay muchos casos en los que esto se ha visto, ¿no es cierto?, y uno de ellos es para el terremoto de Michoacán en 1985 en Ciudad de México, y en 2017 vimos cosas diferentes, vimos en el mismo lugar, ¿no es cierto?, las cosas súper interesantes que seguramente el doctor Iglesias nos va a conversar después. Los métodos experimentales para evaluar la respuesta de sitio en superficie sin que hayan terremotos, ¿no es cierto?, es haciendo razones entre las estaciones que están instaladas en suelo y en roca, esto es lo que nos interesa, ¿no es cierto?, comparar cuál es la diferencia entre que construyamos una estructura en roca o en suelo, ¿no es cierto?, y cómo tenemos que hacerlo para que no tengan problemas, no tengan daños frente a un terremoto grande. Entonces uno puede hacer razones entre esto, ¿no es cierto?, que sería A partido por B, ¿no es cierto?, una función de transferencia superficial, ¿no es cierto?, también llamada SSR, y una función de transferencia que sea entre la superficie y una roca en profundidad. Hay ventajas y desventajas de ambas, ¿no es cierto?, pero en general la roca en superficie es muy variable, no siempre está cerca de los sitios que nos interesa conocer, y tiene por supuesto efectos de superficie que son también importantes, es decir, ya está amplificada de alguna manera el movimiento en roca, y por eso es que, a pesar de que es caro, muchas veces optamos por instalar instrumentos en profundidad. Quería contarle algunos aspectos relevantes sobre H sobre B o HBSR por sus siglas en inglés, esto es que es la razón espectral entre las horizontales y las verticales, que es una técnica geofísica que se puede utilizar para caracterizar los efectos de sitio, la que vamos a ir probando con las instalaciones que hemos hecho. Esta técnica fue propuesta en 1971 por dos investigadores japoneses, Noguchi Igarashi, popularizada para la ondas occidental por Nakamura en 1989, y al menos le conoce como la técnica de Nakamura. Y la idea central de esto es que las ondas de cuerpo se amplifican en el suelo, pero solamente las ondas de corte, las ondas de la vertical no se amplifican. Todo eso se puede comprobar después. ¿Y para qué sirve calcular eso? Bueno, sirve para calcular el periodo predominante del sitio, no sé, esto es que es de cero. Con ello se puede estimar la amplificación, esto es una buena estimación de la función de transferencia entre la roca y la superficie. Se puede medir el periodo predominante del sitio, justamente de cero, y estimar entonces el modo fundamental. También ver la anisotropía de rigidez, cómo cambia con distintas direcciones, por ejemplo. Eso es lo que podemos ver ahí, no sé, cuando hace un análisis rotacional de estas mismas mediciones, puede ver para dónde hay una demanda preferencial, el suelo es más blando en una dirección que en otra, muy fácil, muy barato, y al mismo tiempo muy útil. Podemos también utilizar para hacer microzonificaciones, o zonificaciones sísmicas, ¿no es cierto?, de ciudades, ¿no es cierto?, o regiones. Estudios de cuenca, ¿no es cierto?, como en Concepción, en Parway, Ciudad de México también, ¿no es cierto?, y medir formas modales en estructura, ¿cierto?, y muchas otras cosas, ¿no es cierto?, y ahí dentro de las muchas otras cosas les muestro esto de aquí, que son una medición en un talud, ¿no es cierto?, que tiene un principio de falla, ¿no es cierto?, y uno puede con estas mediciones también caracterizar justamente dónde está estable el talud y dónde no está estable, nuevamente con metodologías superficiales, rápidas, sencillas y económicas. Como hacemos estas mediciones, lo habitual es ocupar ruido ambiente, o micro vibraciones, micro tremores, distintos nombres para las cosas, y estos micro tremores provienen de fuentes locales, y en roca, ¿no es cierto?, no se ven influenciados por las fuentes más cercanas. Aquí lo que hacemos, hacemos una división en la frecuencia, ¿no es cierto?, de aspectos de Fourier, de la componente horizontal dividido por la vertical, y podríamos hacer estas mediciones utilizando justamente micro tremores, o no, se podría hacer también registros de terremotos. ¿Y por qué es interesante esto de los registros de terremotos? Porque, por un lado, hay muchos terremotos que ruido ambiente, evidentemente, pero hay muchas veces en que las estaciones que tenemos midiendo, por ejemplo, las mismas que describía la ingeniera Esparza, que tiene Censico instalada en distintos lugares del Perú, no tienen caracterizaciones geofísicas, y la caracterización del sitio es muy importante para poder caracterizar por qué una estación registra más o menos intensidades. Entonces, si es que no tienen, una alternativa muy fácil es ocupar los mismos registros de terremotos y hacer razones horizontales y verticales, ¿no es cierto?, con una técnica especial de suavizado, ¿no es cierto?, pero eso ya es solamente el computador, y puede obtener razones de H sobre B, esas razones de H sobre B, como decía, tienen dentro, ¿no es cierto?, una buena estimación de la amplificación sísmica. Entonces, podemos hacer crotremores o con señales de terremoto. Y aquí lo que nos interesa es la frecuencia fundamental o el periodo predominante y el nivel de amplificación, o sea, qué tan grande es esta amplificación que va a ser un proxy, decimos en inglés, ¿no es cierto?, una optimación de qué tan grande va a ser también la demanda o el cambio de demanda entre roca y suelo en ese sitio donde estamos midiendo. Entonces, déjenme contarles algo sobre la instalación que hemos hecho, por qué la hicimos en este sector. Esta es la ciudad de Concepción. En un par de diapositivas más les muestro cómo fueron los daños para el terremoto del año 2010 aquí, un cierto que fueron muy importantes. Y instalamos instrumentos de banda ancha en estos lugares que están aquí. Aquí es el centro de Concepción. Aquí hay una distorsión topográfica, hay un cerro pequeñito y está rodeado por cerros. Es una cuenca, ¿no es cierto?, que tiene una forma particular, ¿no es cierto?, podría decir, justamente como un sombrero, el de un sombrero. Y en una de estas estaciones, que es uno de estos sitios, que es el STC1, instalamos un instrumento de pozo que tiene un instrumento que tienen todos en superficie y además tiene un pozo de ochenta metros en el que instalamos dos aceleradores, uno en el fondo a ochenta metros de profundidad cuando encontramos roca, ¿no es cierto?, y encontramos roca sana, penetramos un poco en el centro, ¿no es cierto?, y ahí anclamos nuestro instrumento más profundo y otro a cuarenta metros de profundidad, a media altura, y todas las señales llegan digitalizadas a superficie y después al laboratorio nuestro. Hacer esta perforación fue tremendo, fue muy difícil, de hecho nos demoramos mucho y fue costoso, requirió de la ayuda de la gente, como esto es un proyecto de investigación, el presupuesto era muy limitado, principalmente era para comprar los equipos y afortunadamente los amigos, las empresas de exalumnos de la universidad pudieron apoyarnos y finalmente llegamos hasta, como dicen aquí, hasta ochenta y un metros de profundo, y ahí tienen los factores de calidad de la roca, ¿no es cierto?, el RQD, al principio están malos, ¿no es cierto?, esto desde la parte que hay roca, ¿no es cierto?, por supuesto superficie, solamente suelo, ahí descubrimos un montón de cosas interesantes y voy a hacer materia de otra charla, ¿no es cierto?, que encontramos inclusive materia orgánica, ¿no es cierto?, que es muy antiguo, a profundidad y bien importante. Medimos la resistencia a la penetración estándar, el SPT con medición de energía hasta que tuvimos suelo, lo cual hizo que fuera lento todavía, pero como íbamos a hacer una sola vez un pozo de ochenta metros, entonces queríamos tener todo muy bien documentado, y por supuesto esta documentación también está disponible. junto con la información del pozo están también disponibles la información de los registros, el principio aquí es que esto esté totalmente abierto a la comunidad, que no va a pedir autorizaciones ni permiso, ustedes se meten en esta página y pueden descargar los datos, la idea es que todo el mundo pueda acceder, ¿no es cierto?, y hacer sus obligaciones, ocuparlo para los fines que quiera, y esta imagen que está acá, que está también puesta en nuestro sitio web, receta justamente la topografía del fondo de la cuenca, que le hicimos esta con un estudio gravimétrico hace ya varios años atrás, ¿no es cierto?, y lo que hace la gravimetría, bueno, a largo mucho se explica lo que es la gravimetría, pero permite conocer o estimar la profundidad de la roca, y habían dudas, gente que no nos creía, nosotros mismos no estábamos tampoco tan convencidos, pero con este ejercicio, nosotros de poner esta instalación de pozo, podíamos probar eso, hicimos un pozo hasta 80 metros, y lo hicimos justamente ocupar la información para que en una zona en que alcanzáramos a llegar a la roca, a esos 80 metros, porque a todo esto no podíamos hacer el pozo, y después encargar los equipos, era todo al revés, primero encargábamos los equipos, y después con los equipos en Concepción, recién hacíamos el pozo, entonces teníamos que chuntarle a, que justamente esa profundidad, y confiamos entonces en nuestras mediciones geofísicas de gravimetría en este caso, y nosotros habíamos estimado que llegábamos, que la roca estaba en ese punto como a 79 metros, y la roca, depende que llame roca, pero estaba como a 78 metros, y estuvimos muy muy bien, y sirvió de validación también para esta técnica de encontrar la profundidad en la roca con la gravimetría, que no funciona tan bien en todos lados, ¿no es cierto?, esta es una situación particular en que funciona muy bien, porque hay una fuerte diferencia de densidad entre la roca y el suelo que está arreglando, entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo eran múltiples, ¿no es cierto?, queríamos dar esta instalación para un montón de cosas, ¿no es cierto?, pero tal vez la principal es la amplificación, ¿no es cierto?, mejorar las técnicas de caracterización dimensional de la cuenca, ¿no es cierto?, a escala de unos pocos kilómetros, queríamos saber cuál es la estructura de velocidad para poder entender justamente por qué observar daños distintos en distintos lugares de la cuenca, identificar posibles fallas corticales, la simicidad que se registra en superficie, que es solamente útil cuando hay movimientos que son más grandes que las señales de la propia ciudad, o sea, la ciudad, ¿no es cierto?, como una ciudad como Concepción, con mayor razón, todavía tiene mucho ruido, ¿no es cierto?, de gente, de vehículos, de actividad industrial, etcétera, y entonces los sensores, por supuesto, miden todo eso, y si quiere un terremoto, un registro, llega a ese sensor, y es más pequeño que el terremoto, entonces, no lo podemos registrar, ahora, el terremoto que está a 80 metros de profundidad, ese sí que registra, ¿no es cierto?, hace unos meses hubo un evento mediano, ¿no es cierto?, pero en el norte de Chile, sur del Perú, y estamos a más de 2.000 kilómetros de distancia, lo registramos sin ningún problema, en profundidad, en superficie, ninguna posibilidad, pero en profundidad se registra sin ningún problema. Esto es lo que les anticipo, ¿no es cierto?, aquí en esta imagen, se ven los valores de BS30, en distintos lugares de la ciudad, todos estos sitios de acá, si es que uno ocupara la norma chilena, o la norma americana también, clasificaría como suelos tipo o sitios clase B, por el valor del BS30, y ese valor del BS30, entonces, no es idéntico, pero es muy parecido, esto tiene 277, 287, 210, que si es 206, etcétera, en todos lados, clasifican como suelos tipo D, lo cual significa que, por efecto de, el tipo de construcción chileno, la demanda que se necesita poner en la estructura para construir, es igual, en todos estos puntos, en cualquier lugar de la ciudad, la demanda es la misma, de acuerdo al código. Ahora, la realidad va a mostrar una cosa muy, muy diferente, ¿no es cierto?, y las zonas que están aquí en el medio, son las zonas que, para las mismas estructuras, esto es importante, para estructuras iguales, todas estructuras de hormigón, diseñadas con la misma norma, construyendo con los mismos estándares, todas de cuatro pisos o más, tuvieron muchísimo más daño, los que estaban ubicados en una zona particular, y esos que están en esta zona particular, en porcentaje de estructura, no en valores absolutos, suben porcentaje de estructura, o sea, los que estaban en otros lugares, tuvieron muchísimo menos daño, y mostraron entonces una relación muy cercana, con el periodo del sitio, o sea, podría ser que esto es una coincidencia, que solo para este terremoto, no sé, como lo que ocurrió en Ciudad de México, que después no ocurrió lo mismo, entre 1985 y 2017, nosotros pensamos que hay de ambas cosas, hay una parte que es física fundamental, del comportamiento de la cuenca, ¿no es cierto?, y otra que ciertamente tiene que ver con el input, la fuente sismogénica, pero todo eso podemos verificarlo con la instalación que hemos hecho, entonces, ¿qué hicimos? seleccionamos registros, obviamente también hay ruido ambiente, que nuestras estaciones, todo esto no miden, no registran solo los terremotos, registran en continuo, viendo permanentemente, todo lo que pasa siempre están midiendo y grabando, queremos para investigación, entonces no estamos seleccionando nada, no estamos grabando, y no tenemos una red tampoco tan grande, que digamos entonces, como son poquitas estaciones, pueden grabarlas todas. Seleccionamos registros de los que habían en el tiempo que estudiamos, de magnitudes mayores que tres, distancias entre fuente y estación, menores que 300 kilómetros, y para los de ruido ambiente, también dividimos entre distintos horarios, por ejemplo, entre la noche y el día, y eso lo dividimos en bloques de una hora, para poder analizar tanto registros de terremotos, como registros de ruido ambiente. No les voy a leer todo el procesamiento, pero este es un procesamiento bastante estándar, las señales, no se tiene que ver con justamente filtrar las señales que tienen más ruido que señal, en el caso de la, estamos hablando de las señales de terremoto, en el caso de las señales de ruido ambiente, se sacan las señales que tengan transientes, y podemos determinar frecuencias mínimas y máximas, de lo que es útil nuestro registro, y finalmente con ello calculamos valores como los registros mismos corregidos, pero de ahí valores como PGA, PGB, PGB, no es cierto, espectro de respuesta, y todo eso se guarda. Entonces, el procesamiento de las micro vibraciones, de las razones horizontales sobre vertical, que vienen de micro vibración, no es cierto, también es bastante estándar, y esto está documentado en el manual de Sésame, de 2004, y básicamente lo que hacemos, es el tener una señal de ruido completa, y cada vez que hay transientes que están ahí, entonces esas no las seleccionamos, y seleccionamos solamente señales donde el ruido es lo más homogéneo posible, y para eso hay técnicas que tienen que ver con la razón, desde el promedio en corto tiempo, dividido por el promedio en un periodo más largo, eso es STA dividido por LTA, y con eso podemos pasar ya a calcular, no es cierto, en el primer diagrama de flujo complicado, no es cierto, es como donde procesamos señales de terremoto, la siguiente es mucho más estándar, donde calculábamos la de micro vibraciones, y podemos hacer las razones H sobre V, no es cierto, como decía, es la razón del espectro Fourier horizontal, dividido por el espectro Fourier vertical, siempre en la superficie, solamente para las estaciones de superficie, y aquí las líneas sólidas muestran el promedio, y lo sombreado muestra más o menos una desviación estándar respecto de ese promedio, y ahí tiene para la estación, para la ST1, ST02, pueden ver cómo tiene pics claritos, no es cierto, y de amplitudes que son comunes, no es cierto, que tienen amplitud 6, 7, no es cierto, y la diferencia entre las mediciones con micro vibraciones, no es cierto, que en este caso son las grises, la línea negra y la banda gris, y versus las que son de señales de eventos, de terremotos, no es cierto, que son la línea azul, y con la banda celeste, prácticamente se confunden, lo cual garantiza que sí podemos confiar en las señales de transiente, no es cierto, provisto que las procesemos bien, o sea, si ocupamos señales de terremoto, podemos hacer H sobre B, igual como si hiciéramos, y al revés, tal vez más importante, si es que llevamos una estación a cualquier lugar, no es cierto, y hacemos una medición de ruido ambiente, y la procesamos bien, va a ser un buen estimador de lo que va a ocurrir, en ese sitio, durante un terremoto, lo mismo para las estaciones, ST04, ST05, no sé, está ahí un poquito más de, de diferencia, en la ST05, no sé, pero todavía muy bien, lo mismo en la ST03, la ST03, es un caso, porque está la ST03, que es donde está la Facultad de Energía, en la Universidad de Concepción, es una roca, un outcro, y por supuesto la escogimos a propósito, porque queríamos, justamente, poder hacer la comparación, entre una roca superficial, y una, los otros sitios que están en suelo, ahí tiene la comparación, para todas las estaciones, no sé, esto entre, lo, las frecuencias centrales, calculadas con, micro, tremores, no sé, esto, versus con, registros de, hay diferencias, pero las diferencias, son muy, muy bajas. lo mismo, pero, en, en más chiquitito, solamente para comentar, que nuestros resultados, no son, distintos, de los que, han encontrado, otros investigados, en la literatura, ¿no es cierto? de esta, Farrujia, y colaborador en 2018, Hassani, y colaborador en 2019, encuentran, más o menos, las mismas cosas, que, si miramos, los resultados, de, del outcrop, de la estación, que está en la facultad de geología, también, son parecidos, a los que, como estos son, como de roca, entonces, esperable, que tenga, mucho menos amplitud, y eso, tal cual, ocurre, y eso, y, eso, también, esperable, ¿no es cierto? y, se compara bien, con lo que han encontrado, otros investigadores, antes, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, Hassani Yad, quien son de 2019, ¿no es cierto? y esta figura, de Leighton, y colaborador, de 2013, que también llega a amplitudes, del orden de tres, similares, a las que tenemos, acá, puede haber más amplitud, en estos casos, cuando, la roca, no es de roca, sino que, es un cerro, por ejemplo, como es el caso, entonces, puede tener un poco más, de amplificación, por ese efecto, topográfico, sin embargo, a pesar de que, me salgo del tema, la amplificación, topográfica, a pesar de que es importante, es mucho menos importante, mucho menos importante, que la amplificación, por cambio de rigidez, que es lo que estamos viendo ahora. Aquí cambiamos a ver, diferencias mucho más importantes, ¿por qué? Porque estamos, ploteando cosas diferentes, la línea azul, que está acá con la celeste, es el BTF, y es BTF, es Borghol Transfer Function, o sea, la función de transferencia, respecto del pozo, o sea, en la azul, la horizontal en superficie, dividido por la horizontal, en profundidad, en roca, en roca, en roca, los verdes, la línea segmentada verde, con la banda verde, y lo que está aquí, indicado en verde, corresponde a, STF, la función de transferencia, de superficie, y la función de transferencia, de superficie, entonces, es, realmente, la estación horizontal, la componente horizontal, de la estación en suelo, dividido por la componente horizontal, de la estación en roca, pero de superficie, entonces, superficie dividido por superficie, y, la primera era superficie, dividido por roca, en profundidad, que en este caso está, a 80 metros, y, el, la, la que está abajito, es, el H sobre B, ¿no es cierto?, que es la que estamos ocupando, como estimador, nuestro, que en este caso, estamos ocupando la de micro remores, da lo mismo, porque eran iguales, ¿no?, y entonces, aquí vamos a ver que, en dos estaciones, tenemos esto, ¿no es cierto?, aquí cambiamos a la estación, S-T-0-5, y también tenemos, variabilidad, ¿no es cierto?, en las amplitudes, pero, las frecuencias, sí se manejan las mismas, ¿no?, donde hay, de, 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 de la fusión de transferencia, con el pozo, o con la roca, o el, el, el H sobre B bien detecta, justamente, lo mismo, en el caso, por supuesto, de, el, del borjol, podemos hacer, eh, lo que, ¿cierto?, y podemos hacer, el, la, la razón funciona, eh, muy bien también, ¿cierto?, pero, en el caso de la S-T-0-3, que, la que está en superficie, en roca, entonces, por supuesto, ahí no podemos hacer, la, la razón con la, consigo misma, ¿no es cierto?, con, con, la, la fusión de transferencia de superficie, no se puede hacer en este caso, porque, eh, esa es nuestra estación de referencia, en este caso, o sea, todas las otras, las estamos dividiendo por esta, o sea, no podemos hacerla, para acá. Eh, déjenme ir a, algunos comentarios, sobre, estas cosas, eh, lo primero, es que, esto, por ejemplo, con lo que, hablábamos con, las máquinas, ¿no es cierto?, y con la hora, cuando estudiábamos el terremoto de dos mil diecisiete, en Ciudad de México, eh, los, los rangos, de amplificación, los niveles de amplificación, entre, eh, lo medido, y, lo he estimado, eh, empíricamente, ¿no es cierto?, lo he registrado, eh, con la, 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 la red acelerográfica para el terremoto de dos mil diecinueve, dos mil diecisiete, eh, andan en el orden de esto, ¿no es cierto?, y el orden de magnitud acá, ¿no es cierto?, aquí está muy pequeñito, ¿no es cierto?, pero este orden acá en la, ST01, ¿no es cierto?, es el orden de veinticinco veces, veinte veces, quince veces, ¿no es cierto?, es el orden de amplificación, eh, si seguimos mirando, de la misma manera que otros resultados de la literatura, las razones, eh, H sobre B de microtemores, si bien sí pueden servir para calcular la frecuencia, subestiman el nivel de amplificación, o sea, que lo que nos da la función de amplificación del H sobre B, en ningún caso, es el valor de amplificación real, ¿por qué hay tanta subestimación acá? una razón es porque tenemos, la mayoría de estos eventos son eventos chiquititos, entonces, si hacemos con terremotos grandes, ¿no es cierto?, pudiera cambiar un poco esto, ¿no es cierto?, y la amplificación, ¿no es cierto?, tan tan grande, ¿no es cierto?, en términos de amplitud, estaría subestimando la demanda real. Podemos verificar estos supuestos que les mostraba al comienzo, ¿no es cierto?, que la componente, que la vertical, por ejemplo, no se amplificaban, se amplificaba la horizontal, solamente la de corte, pero la vertical no, ese es el segundo supuesto de Nakamura, y el primer supuesto es que la componente horizontal y vertical, en la roca, en profundidad, son iguales, porque la razón de H sobre B en profundidad, debería ser uno, y eso podemos verificarlo, esta es una figura de Eloís Cadet, el colaborador de dos mil doce, vamos con el primer supuesto, ¿no es cierto?, que es que en profundidad esto debería ser uno, ¿no es cierto?, entonces ahí tenemos para el pozo, la razón H sobre B de terremotos, en realidad no es uno, o sea, no son iguales la vertical y la horizontal, y más bien, la razón es como uno coma treinta y dos, esa razón de uno coma treinta y dos, no es tan distinto a lo que han encontrado, como la misma Eloís Cadet, ¿no es cierto?, o Ronc, y colaboradores de donde se mete, cuando ocupan la base de datos de Kikn, que tiene de estos mismos instalaciones, ¿no es cierto?, pero como ochocientos pozos, cuando ocupan eso, también les da valores entre uno coma tres y dos coma cinco, es muy importante saber cuánto es, porque eso nos va a permitir después ocupar esos valores, para mejorar nuestras estimaciones, pero ahora ya no para todo el mundo, para todo el país, sino que para esta cuenca, en el caso del instrumento que le estoy mostrando yo, para la cuenca de Concepción, esa es la razón que estamos viendo en la roca profundidad en Concepción. El segundo supuesto, ¿no es cierto?, era que la vertical no se amplifica, ¿no es cierto?, y entonces aquí tenemos la Bohr Hall Transfer Function, ¿no es cierto?, pero con un subítice B, que es de la vertical, entonces esta es la vertical en superficie, dividido por la vertical en roca, y decía que no se ha amplificado, o sea que debería ser uno, ¿no es cierto?, y esta cosa, por supuesto que no es uno, ¿no es cierto?, está lejos de uno, ¿no es cierto?, llega a valores aquí como ocho, cual viola entonces, puesto de Nakamura, y llega a magnitudes grandes, nosotros si conocemos esto, nosotros entonces podemos explicar por qué ocurren otras cosas en superficie también, ya se me termina el tiempo, entonces solamente para concluir algunas cosas de esto, la razón H sobre B es un muy mayor de la frecuencia fundamental del sitio, pero no es un buen estimador del nivel de amplificación, la principal utilidad de este método se encuentra en que nos permite determinar la frecuencia de suelos blandos, ¿no es cierto?, y eso se puede incorporar en los códigos, de hecho en el código chileno lo estamos haciendo, también se puede obtener tanto de grabaciones de registros sísmicos, como de rubio ambiente, lo cual permite que no tenemos instalaciones puestas, podamos ir con instrumentos móviles y medirlos, ¿no es cierto?, y tener una buena caracterización de ese sitio, y al revés, nosotros lo he contado antes, que tenemos una red sismológica grande, no tenemos caracterización geofísica de esos sitios, como le ocurre, no a los países pobres como nosotros, le ocurre también a California, y a Japón, en Japón tal vez, no sé si en Japón no, pero en Europa, sino de redes que están midiendo, que están bien instaladas y todo, pero no tienen caracterización geofísica de ese sitio, porque es caro ir y medir, esto permite una herramienta súper simple, ¿no es cierto?, que permite ocupar los mismos registros para medirlos, ¿no es cierto?, finalmente los supuestos del H sobre B, ¿no es cierto?, que están, de los supuestos de Nakamura sobre el H sobre B, en la cuenca de Concepción, parecería no cumplirse, ¿no es cierto?, la amplificación vertical es importante, y en profundidad la componente vertical, aquí dice igual, pero no es igual a la componente horizontal, ¿no es cierto?, tenían una razón, la de que la mostraba de 1.32. Sin embargo, este H sobre B, como les mostraba antes, con los datos de daños en la estructura, para el terremoto del 2010, funciona bien. Quiero terminar por agradecer nuevamente a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿no es cierto?, que vía sus proyectos públicos nos permiten realizar esta investigación, instalar y mantener el equipamiento, ¿no es cierto?, la Iniciativa Científica Milenio, al Grupo de Geotécnica de la Universidad de Concepción, de un grupo de estudiantes muy motivados, ¿no es cierto?, a CENCICO, por la organización de este evento, y la invitación, con un panel tan destacado como los que vienen a continuación. Entonces, la despido, muchas gracias, y ahí les dejo mi correo, en caso de que tengan alguna pregunta después también. Muchas gracias al doctor Gonzalo Montalba Alvarado, por la excelente presentación realizada. A continuación, ahora daremos pase a la presentación del tema Servicio, el Servicio Sismológico Nacional de México, que estará a cargo del doctor Arturo Iglesias Mendoza. El doctor Arturo Iglesias Mendoza, es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y maestro y doctor en ciencias por el programa de posgrado en ciencias de la Tierra, de la misma universidad. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y en el California Institute of Technology in Caltech, en Pasadena, California. En el 2006 ingresó al Instituto de Geofísica, y actualmente es investigador titular B, de tiempo completo, definitivo, adscrito al Departamento de Ingeniería del Instituto de Geofísica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con nivel 3, ha formado parte, en diversas ocasiones, del Consejo Interno del Instituto de Geofísica. Ha sido jefe del Departamento de Ingeniería de 2010 a 2013, y es director del Instituto de Geofísica para el periodo 2013-2017. Actualmente se desempeña como jefe de Servicio Semológico Nacional, y como presidente de la Unión Geofísica Mexicana. Damos pase al doctor Arturo Iglesias Mendoza. Muchas gracias por la presentación, y desde luego agradezco mucho la invitación. Creo que es un foro muy interesante para compartir experiencias, no solo de diferentes países, sino también desde diferentes aspectos del fenómeno. Mi colega que habló recién hizo una excelente presentación con datos especialmente de movimientos fuertes y de ruido también. Y bueno, esta presentación creo es muy diferente, es mucho más general, y en esta ocasión, si me permiten, les hablaré de las generalidades de este Servicio Sismológico Nacional de México, que tiene algunas similitudes, supongo, especialmente quizá justamente con Chile, con Perú, conozco menos el caso, disculpa. Bueno, el Sismológico Nacional fue fundado en 1910, 1910 es el año de la Revolución Mexicana. El Servicio Sismológico Nacional fue fundado el 5 de septiembre de 1910, y todo empezó a explotar por los aires poquito tiempo después, el inicio de la Revolución Mexicana. Como en todos nuestros países, los temblores han acompañado la historia de nuestros países, y en el caso, desde luego, de México, pues ahí han estado presentes en diferentes momentos de la historia de México, y acompañando también a nuestra historia. Bueno, el Servicio Sismológico Nacional, fundado en 1910, perdón que regrese, tenía su estación central en un entonces pueblito cerca de la Ciudad de México. Hoy en día ese pueblo cerca de la Ciudad de México está completamente conurbado, digan, bueno, no, más bien absorbido por la ciudad, y de hecho no es muy cerca, muy lejos del centro de la Ciudad de México. Es un pueblo llamado Tacubaya, y estas son una foto de la época, de aquella época. Como pueden ver, la foto es, desde luego, antigua y no se ve muy bien, pero se pueden ver tres edificios. Esto era la Estación Central del Sismológico Nacional. Estos dos edificios tenían instrumentos sismológicos, y este es el edificio central, digamos, donde estaba la oficina del Sismológico Nacional. Los edificios originales de aquella época estaban construidos de una manera muy particular, albergaron desde luego instrumentos mecánicos muy grandes, pero desde luego tenían muy clara la conciencia, por ejemplo, de tratar de aislar algunos fenómenos como la temperatura, el efecto de la temperatura en los sismómetros construyendo, por ejemplo, dobles paredes. Entonces estos edificios están construidos, pues así como se ve, pero por dentro hay otro edificio, digamos, equivalente con una separación entre las paredes interiores y exteriores para aislar la temperatura. Bueno, es importante, digamos, mencionar que cien años después, justamente en el 2010, este edificio fue restaurado. Todo el conjunto, el Sismológico Nacional, tenía ya en ese momento muchos años de estar en otro sitio, aquí en el sur de la Ciudad de México, dentro de la Universidad Nacional, en Ciudad Universitaria. Sin embargo, este edificio, este conjunto fue restaurado y hoy en día es la sede del Instituto de Geofísica, del Museo de Geofísica, perdón, de la UNAM. Aquí está la entrada, digamos, del Museo de Geofísica y pues fue reinaugurado entonces en 2010, pero ahora como un museo. Quiero decir que, digamos, la historia del Sismológico Nacional, bueno, pues además de su instrumentación, de la cual conservamos algunos ejemplares, creo que casi únicos, ¿no? Como un sismógrafo bíker de 17 toneladas en este edificio. También, desde luego, somos el resguardo de los datos sismológicos desde entonces, que durante muchísimos años fueron guardados en papeles ahumados y en papeles con tinta y ese resguardo de esos datos está siendo digitalizado, pues poquito a poco porque es una tarea tremenda, pero está siendo digitalizado al menos los sismos importantes locales y telesísmicos y está siendo cargado a una base de datos que se ha llamado la Sismoteca Nacional en línea y que puede ser consultada desde luego desde cualquier parte del mundo consultando datos de sismos y de sismos regionales y de telesismos. Tengo que decir que el avance de esto, bueno, pues es modesto y que avanza lento, pero que, por ejemplo, ustedes quieren el registro de algún sismo localizado en Chile o en Perú, registrado en nuestras estaciones en, no sé, 1930 o 40, pues es muy probable que si no está, pues nuestros compañeros puedan digitalizarlo. Muy bien, aquí un ejemplo de la instrumentalización de la época, ¿no? Este es, pues la, como la estrella porque es uno de los sismógrafos más, que se construyeron más grandes en la historia, yo creo, creo que hay alguno más grande, pero este de 17 toneladas, pues es como la estrella, ¿no? La masa, pues es lo que pesa 17 toneladas, pero es realmente una joya. El problema que tiene este instrumento es que no es muy fotogénico, porque el edificio, digamos, no permite, este, tomar, no permite alejarse, digamos, para, lo suficiente para tomar una foto. también, pero de 1.2 toneladas, ¿no? En el proyecto original del Servicio Sismológico Nacional, en un momento donde la sismología, este, pasó realmente realmente de manera muy súbita, ser cuantitativa, después de ser, pues, siglos y siglos cualitativa casi, Bueno, pues, con los primeros sismógrafos que ya se podían calibrar, como los Beaker, o como los Rushmore, o muchos otros, pues, empezó la instrumentación en el mundo sismológica, y en México fue uno de los países, digamos, en ese momento, con esa visión, no constante a lo largo de la historia, sino con subas y bajas, pero en ese momento había una claridad en la importancia del fenómeno para, pues, para México y para el mundo, ¿no? Como contribuyendo, digamos, a esta creación, pues, de una, de una instrumentación global que permitiera conocer más el fenómeno. Entonces, el proyecto original constaba apenas de nuevas estaciones mecánicas, y este proyecto original, pues, fue muy, muy difícil de llevar a cabo porque, insisto que estos fueron los años muy, muy turbulentos en México de la Revolución Mexicana entre, entre, pues, 1910 y 1917, realmente, y bueno, después, después también, este, durante varios años, pues, era muy, muy complicado tener, este, digamos, recursos y, humanos y recursos materiales para llevar a cabo este proyecto. Bueno, digamos, como parte de la historia, el Servicio Sismológico Nacional en sus primeros años era una, parte de una, de una entidad de gobierno, de un ministerio, del Ministerio de Fomento y Minas, que luego se convirtió, digamos, en la Secretaría de Economía hoy en día. en ese momento, el Sismológico pertenecía a este, a este ministerio, pero en 1929, por unos procesos que incluyeron la autonomía propia de nuestra universidad, el Sismológico, cuando el Instituto Geológico Nacional de su momento pasó a formar parte de la UNAM, y entonces, desde 1929, el Servicio Sismológico Nacional pues es una entidad universitaria, ¿no? Este, si no me equivoco, aquí los colegas de Chile, este, yo no sé cómo es, cómo es la historia, pero sé que también durante muchos años fue parte, digamos, entiendo, de una de las universidades del país. Entonces, el Sismológico pasó a formar parte de la UNAM en 1929, y pues desde ahí está, está, digamos, aquí en la UNAM. Hoy en día todo su personal, somos personal de la, de la UNAM. Bueno, en, en los sesentas, desde luego, una, un cambio notable en la instrumentación en el mundo, con la aparición de los primeros instrumentos electromagnéticos, y, bueno, en el Servicio Sismológico Nacional adquirió algunos de estos primeros instrumentos electromagnéticos. En los setentas se empezó con algo de transmisión telemétrica y algo de una mayor cobertura y hubo un proyecto muy importante en los ochentas, en realidad que, que sí marcó un cambio importante porque era un esfuerzo tremendo por traer los datos, digamos, en, en tiempo real a través de señales de radio desde lugares lejanos porque la Ciudad de México, digamos, donde, pues, ustedes saben que tiene una población, digamos, muy, muy grande desde hace muchos años, hoy en día, incluyendo la zona corrobada, pues, seguramente bastante más de 20 millones de personas vivimos en, en esta ciudad, digamos, y, pues, la UNAM está aquí, la, este, el Instituto de Ingeniería que está aquí, las, es, México es una república, este, federal, pero en realidad es muy centralizada, ¿no? Y, desde luego, entonces, se había mucho interés de traer las señales de las, de estaciones lejanas, por ejemplo, en el estado de Guerrero, donde ocurren sismos muy importantes o de otros estados y traerlos de manera con, con telemetría y este, pues, fue un proyecto de desarrollo muy importante que marcó una parte, digamos, un avance notable para traer datos sismológicos en, pues, en un tiempo casi real, Bueno, en los noventas, como en una parte importante del mundo, ocurrió la, la modernización, la irrupción de la banda ancha, ¿no? de instrumentos sismológicos que permitían, entonces, no tener, o más bien detener, este, datos con, en una banda muy ancha de frecuencias, ¿no? Donde, antes, pues, los sismógrafos estaban, sobre todo, centrados en bandas estrechas de frecuencias, ya sean en periodos largos o en periodos cortos o intermedios, pero, pues, en una banda estrecha de frecuencias y, bueno, pues, el avance tecnológico nombre de este foro en parte, ¿no? de innovación, tuvo que ver, entonces, sí, con la irrupción de estos instrumentos que permitieron, sin duda, una revolución en la, al menos en la sismología y, bueno, lo que tiene que ver eso también con la, con la ingeniería sísmica, ¿no? Bueno, en México, en los noventas, se logró instalar estas tres estaciones de banda ancha, estas estaciones también representaron un cambio importante porque empezó, se empezó a usar la tecnología de telemetría a través de, de comunicación satelital y, típicamente, las estaciones, entonces, esta es una estación, digamos, de aquella época de los noventas que sigue funcionando muy, muy bien hoy en día y estas estaciones que está aquí en el estado de Guerrero, muy cerca del famoso puerto de Acapulco, no, perdón, este es Iguataneo, un poquito más por ahí, bueno, pero esta estación, entonces, típicamente, estaban en este momento ocupadas, equipadas, perdón, por un sensor de velocidad, este, usamos en aquella época, se usó en aquella época, sobre todo, STS2, ¿no? Este, sensores con respuestas en periodos de hasta 100 segundos, ¿no? Y con, y, y, pues, este, por ejemplo, en esa época se registraba 80 hertz, ¿no? Y, entonces, teníamos, pues, confianza hasta, hasta, pues, 40 hertz, un poco menos, pues, ¿no? Un poquito bajo la frecuencia de la luz. Bueno, estaban también co-equipados, están co-equipados con un acelerógrafo y estos dos equipos, eh, eh, acoplados a un registrador que en su época, pues, era lo, de lo más, con la mayor resolución posible, ¿no? Este, no me acuerdo cuántos bits tenían, pero, pues, realmente ya eran, este, equipos que te permitían, eh, grabar, este, rangos dinámicos muy amplios, ¿no? Desde telecismos con, con señales pequeñititas hasta, digamos, sismos muy intensos en el sitio con el acelerógrafo, ¿no? Eh, tengo que decir que creo que, bueno, al menos desde mi punto de vista, la, digamos, la decisión en aquel, en aquellos momentos, en los noventas, de co-equipar las estaciones con, con tanto con velocidad como con aceleración, pues con un sismógrafo clásico como con un acelerómetro, pues, eh, parecía un poco en ese momento, bueno, uno puede pensar quizá en ese momento que pudiera ser como un poco un desperdicio, ¿no? Porque es, si uno tiene dos sensores, pues a lo mejor se le ocurre que es mejor instalarlo en dos sitios para tener dos señales y tener mejor cobertura, ¿no? Incluido, digamos, pensando en la, en la misión de un servicio sismológico que primordialmente es, eh, dar la localización, magnitud, eh, tiempo, este, profundidad, etcétera, los parámetros básicos de un sismo, pues a lo mejor uno pensaría que convendría tener más instrumentos aunque fueran, aunque, este, distribuidos que, que dos equipos en uno solo, ¿no? Y con, con un registrado pues más caro porque tenía que recibir, eh, seis canales en lugar de tres, ¿no? Eh, la verdad es que la, el tiempo, pues, claramente, este, dio la razón a quien tomó la decisión, desde luego yo no fui en su momento, ni mucho menos, pero, la razón es que estas estaciones se volvieron, pues, muy, muy confiables por muchas razones, ¿no? Porque había redundancia, es decir, que si uno de los dos instrumentos, uno de los dos, sensores tenía algún problema, pues, siempre había, este, estaba el otro sensor, eh, estas estaciones están, bueno, en hace momentos localizadas en zonas cercanas a los epicentros de sismos que pueden ser grandes en magnitud e intensos en intensidad, valga la expresión, de tal manera que, eh, en ese caso, los, los sensores de velocidad saturaban rápidamente con una, con un, con un, con una sacudida intensa, pero, eh, estaba el sensor de aceleración que estaba calibrado, o está calibrado, por ejemplo, en la costa, eh, con, con, con nivel de saturación de 2G, ¿no? De tal manera que es muy difícil que se alcance ese nivel de saturación, de tal manera que, pues, este, digamos, desde aquellas épocas hay registros disponibles, tanto de sismos pequeños, eh, con mucha precisión, con mucha, eh, eh, con, con sismos pequeñitos, digamos, y, este, sismos, eh, cercanos, intensos, eh, que, eh, hubieran saturado, o saturaron el sensor de velocidad. Bueno, desde luego la comunicación por satélite, como podrán imaginar en la época, pues, solo se hacía por solicitud, es decir, cuando ocurría un evento y teníamos, este, digamos, el disparo de este, de ese evento, pues, entonces, se, 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 se solicitaba a través de unos programas, eh, la, el, bajar el segmento de datos, que se bajaba un segmento de datos amplio, pero desde luego, pues, digamos, solamente el, el evento, ¿no? Y en caso de los telesismos, pues, también se, este, tenía que hacer, digamos, un poco a mano, estas, esta, eh, solicitud de los eventos. Eh, bueno, una cosa que fue interesante también en México, desde mi punto de vista, es que la, digamos, el Servicio Sismológico Nacional, que, insisto, es parte de esta universidad, pues, está muy cercano, digo, es como, en algún sentido, eh, un socio muy cercano del Departamento de Sismología, del Instituto de Geofísica, de también de aquí, de la UNAM, y, eh, desde luego, desde el punto de vista de investigación, a veces los, parece que los intereses colisionan un poco entre un servicio sismológico y la investigación, pero, digamos, eh, también un poco la historia, este, ha dado la razón en términos de que los datos, desde el punto de vista de investigación científica, pues, son, eh, digamos, fundamentales para entender, entender el fenómeno, y, pues, el Sismológico Nacional se ha sumado a esa parte, y, por ejemplo, desde, hay, aquí no puse las fechas, pero, sí, desde principios de los noventas, este, se, se empezaron campañas de medición, de, de ocupación de, de sitios con, con GPS, eh, que permitían tener, digamos, cada seis meses o cada año, un valor de posición, eh, en, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la costa del Pacífico, aquí, eh, el doctor Costa Glodó con su equipo de entonces, eh, eh, en, en el noventa y siete tomaron la decisión, era, era muy caro las campañas, pero, bueno, pues, tampoco tenía, se tenía mucho dinero como para instalar, pero, se tomó la decisión de, eh, en las estaciones del sismológico, eh, bueno, la primera, primero, la, la, la primera que se, que se co-equipó, digamos, con un GPS fue esta estación, que, se, eso sucedió en mil novecientos noventa y siete, y, eh, bueno, pues, muy pronto dio resultados muy, muy espectaculares, porque, ya en mil novecientos noventa y ocho, este es un artículo del dos mil uno, pero, ya en mil novecientos noventa y ocho, se observó, eh, un fenómeno que, bueno, en su momento, digamos, sí cambió la manera de ver el ciclo sísmico, pues, no solo en México, sino en otras muchas partes del mundo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en la, en el eje de las, de, de las, eh, ordenadas, eh, la posición en, en estos tres metros, pues, y, eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es, esto es tiempo en años, eh, entonces, este es, en junio del noventa y siete, enero del noventa y seis, por ejemplo, del noventa y ocho, perdón, y, eh, cada punto representa una, una posición en las tres componentes, vertical, norte y este. desde luego la dispersión en, en, en las, en los resultados de las, eh, de los GPS en ese momento, pues, era, digamos, alto, mucho mayor que lo que es hoy, las incertidumbres, pero aún así se pudo ver un fenómeno que no era tan fácil de pronosticar, ¿no? De hecho, bueno, creo que no estaba en la cabeza de nadie, más bien, y era que, eh, contrario a lo que uno esperaba en el ciclo sísmico, que era un, un continuo desplazamiento en una dirección, en la dirección, de, de, de México, en la dirección, eh, noroeste, ¿no? eh, 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 porque, porque se usa lo que se llama el backslip, ¿no? Entonces, eh, la deformación en, en el noreste, eh, eh, que era lo, digamos, lo, lo que uno esperaría en el ciclo intersísmico, en el periodo intersísmico, pues, de repente se veía perturbada, de manera muy importante, por un desplazamiento, que, en este caso, ocurría en varios meses, ¿no? Esto, digamos, esta, esta gráfica sería, una gráfica, usual cuando ocurre un sismo, eh, simplemente que esto sería un, un escalón mucho más pronunciado, y no una rampa, como se puede ver en este, en esta zona. Y, bueno, desde luego, como este, muchos de ustedes sabrán, pues, justo en aquella época, en Cascadia, eh, y en Japón, se, pues, se empezaron a observar estos fenómenos, justamente con GPS, que, eh, fueron bautizados, de varias maneras, en su momento, de asismos, eh, o de sismos silenciosos, y, bueno, creo que ahora, no sé si hay un consenso, pero en general se usa el término sismo lento, ¿no? O también los otros creo que se usan. Entonces, esto, esta, digamos, observación, pues, era imposible de, de llevar a cabo si no se tenían, eh, datos de, de datos continuos de GPS, porque con los datos de campaña, lo único que uno, este, tomaba, pues, era un dato en algún punto del, del ciclo, y otro dato en algún punto del ciclo, y, eh, la interpretación, pues, podría ser completamente diferente, a lo que en realidad estuviera ocurriendo, De tal manera que, este, quedó muy claro, digamos, que al menos una parte de las estaciones, eh, del Servicio Sismológico Nacional, pues, en la medida de lo posible, íbamos a, o, iban a, en su momento a tratar de co-equiparlas con, GPS estos de alta precisión, eh, bueno, y hoy es la instrumentación que tenemos, digamos, en general, ¿no? Todas las estaciones son iguales, pero, digamos, este es uno de los, del, de las estaciones modelo, pero, de las cuales ya tenemos un número importante, y que están co-equipadas, entonces, con, bueno, aquí ya los, este, los equipos son diferentes, ¿no? Ya no, ya no, estos Pantera ya no existen, ¿no? Este, ya fueron sustituidos por, por otra generación, muchas veces de Pantera, pero usamos otras marcas también, pues, eh, pero lo que quiero decir en esta figura es que lo que ahora tenemos son, co-equipados, este, estaciones con, con, eh, sismómetros, acelerómetros, eh, los registradores, y bueno, también receptores y antenas de GPS que miden la posición, eh, y que pueden medir la posición hasta, yo creo que hasta en 10 muestras por segundo, ¿no? Eh, nosotros, eh, digamos, transmitimos de manera continua una muestra por segundo, de, de varios satélites para la reducción de los datos en tiempos cortos. Eh, bueno, aquí una figura rápida, es como voy de tiempo, porque, ok, ya tengo una idea del tiempo. una figura rápida de, de, de los tipos de sensores de velocidad que usamos, de acelerómetros que usamos, de digitalizadores, eh, bueno, sí, típicamente, pues, eh, se construye un pilar dentro de las casetas, ¿no? A veces, a veces se construye primero el pilar y luego la caseta, ¿no? Este, se trata de que el pilar esté separado del suelo de la caseta, para, del piso de la caseta, para que no tengamos la información de la, o no, no tengamos perturbación de la construcción, digamos, de la, de la estructura, ¿no? Este, ahí nos vuelvo, nos volvemos como antiingenieros, este, eh, mi colega chileno, porque, pues, digamos, este, es como más el, el, el suelo, el campo libre que llaman ustedes, que la estructura misma, que luego a ustedes les interesa mucho, pero bueno, esta estructura es muy chiquita tampoco, tendría mucho interés y nada más nos perturba. Eh, aquí se pone una placa, digamos, para que no patine el, el, el sensor y, eh, tiene algunas otras, ah, claro, para descargas eléctricas, eh, aquí, por cierto, se cubre con esta, es una caja de, eh, de aluminio por fuera y por dentro es un material, eh, que es como una espuma, no me acuerdo como se llama el nombre, pero, eh, típicamente es de color rosa, curiosamente, y aísla muy bien la, temperatura. Las casetas están construidas con doble pared, también como en los, como en los principios del siglo XX, pero bueno, son mucho más chiquitas, pero sí se construyen con doble pared, porque se nota mucho la diferencia, eh, pues, en la estabilidad de la temperatura, no, este, algunas de las estaciones están instaladas en, en lugares donde las temperaturas, este, pueden variar, pues, muchísimo en el mismo día o a lo largo del año, ¿no? De, digamos, de más de 40 grados a, a, a temperaturas por debajo de cero, ¿no? En otros momentos del año. De tal manera que, pues, entre mayor, este, estabilidad, temperatura y presión tengamos, pues, mejor. No voy a entrar en detalles de la instalación eléctrica, pero es una instalación eléctrica, eh, digamos, que tiene su grado de redundancia, que permite el registro de datos por varias semanas, si no tenemos energía eléctrica, no, solo podemos transmitir muy poquito por satélite sin energía eléctrica, porque el UPS solo permite transmitir, eh, hora y media después, eh, después del corte o dos horas, pero el, el registrador sí, este, sigue registrando datos y cuando la energía eléctrica comercial se restablece, podemos, eh, recuperar los datos, eh, remotamente. Eh, bueno, eh, solo como para mencionar en, eh, otra parte, digamos, de la parte de aguas en instrumentación fue en el, en estos años, en donde junto con, eh, Caltech y UCLA, eh, hicimos estos experimentos muy ambiciosos de 100 estaciones portátiles atravesando el país y 50 en, esto en Guerrero y 50 en Oaxaca, por cierto, en Perú, ¿no? Hubo otro experimento, este, por cierto, usando los mismos instrumentos, estos instrumentos ya conocen, este, al menos México, Perú y, y Los Ángeles, ¿no? No sé si Chile también, a lo mejor también han estado por varios, Pero, digamos, en ese momento quedaba también claro que en la medida de lo posible, estos instrumentos estaban registrando, eh, en continuo, y la, digamos, la mina de datos que podría, eh, representar el continuo de los datos, no solo los disparos, pues era, eh, notablemente importante para, eh, lo que venía poco tiempo después, ¿no? En, ya en esos años, este, los primeros trabajos de Shapiro y, Shapiro y Campillo, por ejemplo, mostraron la utilidad del ruido sísmico, de largas series de ruido sísmico, para hacer estudios de corteza, y, eh, digamos, eh, pues, toda una mina de datos que se estaba perdiendo porque no se guardaba en el pasado los registros continuos, y no se podían transmitir por, pues, por el tamaño de los datos y por el tamaño de los, de los sistemas de almacenamiento. En este momento empezó a cambiar, digamos, la situación y había un poco de mejor, este, eh, una mejor situación, digamos, como para poder guardar los datos, y, el tamaño de los, de los, de los datos podían ser, eh, empezados a guardar, Y, eh, esto permitía, por ejemplo, hacer estudios de correlaciones cruzadas de ruido, o, eh, digamos, este, descubrir en su momento, eh, estas señales extrañas como los tremores no volcánicos, que eran señales que no necesariamente, este, pertenecían al campo de los sismos, digamos, pero tampoco al campo de los ruidos, porque tenían ciertos, del ruido, pues, porque tenían cierta coherencia y podían estar relacionados, por ejemplo, con los sismos lentos, ¿no? Hoy en día, la, la, la red de bandacha del Servicio Sismológico Nacional se ve así, este, eh, el estatus actual de las estaciones, por ejemplo, este es, eh, un sismograma de hace unos, de hace unas horas, eh, vaya, de un día, pero que lo tomé en la gráfica de hace unas horas, y, pues, se puede ver el continuo de los datos, igual que el continuo de los datos GPS, este, a una muestra por segundo, y, bueno, este, hay algo importante en la instrumentación en México, es que, eh, en algún momento, eh, pues, algo que parecía muy lógico, pero que no se había hecho durante muchos, muchos años, fue que empezamos a compartir datos con diversas instituciones en México, universidades e instituciones que, que tenían ya estaciones sísmicas que transmitían datos y que parecía, bueno, también la tecnología ya lo empezaba a permitir que, este, compartiéramos datos, y bueno, desde luego el número de estaciones disponibles en el Sismológico Nacional para localizar sismos, pues, creció de manera notable. Bueno, en el dos mil quince, el Sismológico cambió sus instalaciones de aquí muy cerquita del Instituto de Geofísica, un nuevo edificio que se construyó exprofeso para ello, un edificio, pues, mucho más moderno con un, con un video wall, pues, digamos, bastante útil para, para la observación de los datos, pero sobre todo para la parte, digamos, de, de la prensa y de la, de la gente, del público en general, para que, digamos, pudiera ver, este, el, el trabajo que, que hacemos. Bueno, este es la, digamos, la, el momento actual de la instrumentación operada por el Sismológico Nacional, no es la del país, porque, insisto, el país tiene muchos más datos que vienen de, de otras universidades e instituciones, pero estas sí son las que operamos nosotros directamente, una, una red de estaciones en el Valle de México, que ha permitido observaciones como la que mencionó, eh, el colega, acerca del sismo, del, del sismo del dos mil diecisiete, con respecto del sismo del ochenta y cinco, por ejemplo, eh, que bueno, que no, este, siento, este, 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 aquí una red de, de un volcán y la red de GPS, bueno, que está muchas veces, no, todo el tiempo colocalizada con nuestras estaciones de banda ancha, es decir, todos, no todas nuestras estaciones de banda ancha tienen GPS, pero sí, sí todos los GPS están en nuestras estaciones de banda ancha. Bueno, aquí simplemente, un poco como la estructura del sismo lógico, lo importante de esta figura es, digamos, mencionar que estamos divididos en tres, o están mis compañeros divididos en tres grupos, sistemas, instrumentación, que es una tarea monumental, por, es un país grande, no, no, desde luego no es Chile, no, en términos de logística, pero sí es un país, eh, pues considerablemente grande para dar mantenimiento a todas las estaciones, y otra parte, bueno, desde luego que hace el análisis en tiempo real, somos un servicio, desde luego, 24 por 7, no, y la, y también la interpretación de los datos. Eh, bueno, tenemos también un área, digamos, de, de difusión y divulgación que ha sido en los últimos años muy importante y que nos ha permitido, eh, vincularnos con la sociedad y tener, este, por ejemplo, un número de, de seguidores en Twitter y en, y en Facebook, este, pues muy, muy, muy notable. Eh, el equipo no es muy grande, ¿no? Aquí faltaron algunos en la foto porque estaban en campo y demás, pero, eh, no serían más de ocho personas las que faltaron, de tal manera que somos, pues menos de 30, eh, todos los que trabajamos en el sismológico. Yo, de hecho, soy investigador del departamento de sismología, digamos, mi plaza no está aquí, sino estoy comisionado, eh, por un tiempo en la jefatura. Eh, bueno, en el dos mil veintidós, no nos mudaremos, pero, eh, tenemos el proyecto, este proyecto ya, este edificio ya está construido, es el centro alterno de monitoreo en una ciudad que está como a 120 kilómetros de la Ciudad de México, pero que nos permitirá tener redundancia en el centro, en el puesto central de monitoreo, que es donde estoy yo ahora, que, eh, que digamos, este, pues si hubiera una falla muy grande como, como una huelga, ¿no? la una históricamente pues haya habido huelgas o o un un sismo que afectará muy, muy gravemente la Ciudad de México o algún otro, eh, este evento inesperado, pues podríamos, operaremos, digamos, de manera alternativa en, en este, en este lugar en Pachuca. Bueno, quería terminar porque estoy seguro que ya, este, voy colgado, invitando a todos ustedes, perdón que lo incluya aquí, pero tengo doble cachucha como, eh, este, mostró, eh, la persona que me presentó, soy también presidente de la Unión Geofísica Mexicana, este, por, por, por un bienio, y, eh, a lo mejor ustedes, algunos de ustedes conocen nuestra reunión anual, nuestro congreso, este año será del treinta de noviembre, del treinta de octubre al cuatro de noviembre, en la ciudad de Puerto Vallarta, en Jalisco, en el puerto de Puerto Vallarta, un lugar, eh, muy, muy bonito, en las costas del Pacífico Mexicano, eh, es un evento muy tradicional, la Unión Geofísica Mexicana, es, creo yo, si no, si no corrijan mis colegas, pues, la unión de geofscientíficos más grande de América Latina, eh, tenemos mucha presencia de, colegas de, de toda América Latina, así es que, pues, serían muy, muy bienvenidos, si quieren más información, pues, eh, por favor, eh, consulten en www.raugm.mx, creo, eh, o, o, si ponen reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana, pues, este, seguro les aparecerá. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Arturo Iglesias Mendoza por su interesante exposición. Ahora, a continuación, damos paso a la presentación del tema Red Acelográfica de Andes, implementación del primer acelerómetro en Pozo en el Perú, que está a cargo de la doctora Selene Quispe Gamero. La doctora Selene Quispe es investigadora Renacid Concitec, Ph.D. en Simología, Máster en Manejo de Desastres, Ingeniera Civil y Maestrando en Gestión Pública. Tiene más de 12 años trabajando en el servicio de nuestro país como investigadora, ingeniera y gestora de proyecto de investigación, desarrollo e innovación y más de masí con los sectores público y privado. Damos paso a la doctora Selene Quispe. Gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo. A ver, voy a compartir la presentación. Me confirman. ¿Puedo apreciar? ¿Me pueden, por favor, confirmar? Sí, sí se ve. Ya, a ver, voy a extenderla. Primero, bueno, tanto a Prociencia, a Concitec y también, bueno, a Sensico por esta oportunidad. El tema que, el proyecto de investigación que vengo a presentar se denomina la acelerográfica de implementación del primer acelerómetro en pozo en el club. Antes de empezar con la, digamos, técnica, primero, bueno, para este proyecto, yo soy la investigadora, pero, bueno, siempre hay un equipo de trabajo. Aquí, en esta lámina que pueden observar, incluidos los tesistas, los investigadores, y también nuestros profesionales de Andes, Andes, es la firma que represento. Bueno, en realidad somos más, somos más profesionales, no solamente de la organización de Andes, sino también de las instituciones, del sector público, privado, tanto del Perú y también de otros países. Y también quisiera agradecer, sobre todo a Sensico, sin su participación, este proyecto de investigación científica, no se hubiera realizado, sobre todo a Gabriela Esparza y a Roy Asencio. Ahora sí, me voy un poco más a la parte técnica, de cómo nació en realidad este proyecto de investigación científica. En realidad empezó justamente cuando yo estaba realizando la maestría en Japón, más o menos les hablo entre el 2009 y 2010, ahí justamente nació la idea, porque justamente en una de las clases me enseñaron la cantidad de estaciones acelerográficas en pozos que ellos tenían en ese entonces. Por ejemplo, acá nosotros podemos apreciar, el triangulito representa la estación en pozo que ellos tienen. Estamos hablando de más de 600 estaciones hoy en día instaladas en pozo territorio. En esa fecha no había ningún tipo de este equipo, bueno, ningún tipo de acelerómetro instalados en Perú. Nosotros, como Andes, en conjunto, en comparación con Sensico, instalamos este primer acelerómetro representado por este triángulo rojo. Y bueno, para mí es, por ejemplo, es una brecha científica, ¿no? Porque ellos empezaron a, el gobierno de Japón empezó a instalar este tipo de acelerómetros en el año de, aproximadamente después del terremoto de Kobe, entre 1995 y 1996. Entonces estamos hablando, si no me equivoco, más de 20 años de brecha científica, ¿no? Lo que se busca, pues, mi parte y también otros profesionales, es poder, digamos, nivelar, ¿no? Y generar, sobre todo, producción, producción científica, mejorar nuestros procesos y servicios. Otra motivación fue, justamente, lo que es el conocimiento de todos, la ciudad de Lima está esperando un terremoto de magnitud considerable. Se dice que el terremoto que estamos esperando, es uno similar al terremoto de 1746, magnitud, en esta línea, como la longitud, culpen, de este terremoto de 1746, aproximadamente, mide mil kilómetros. Entonces, los investigadores, los científicos señalan que este futuro terremoto que nosotros estamos esperando, tendría estas características similares, que habla de un magnitud momento de 8.5 o más. Otro motivo es que, justamente, la ciudad de Lima, bueno, es la capacidad, y, tiene demasiada concentración de personas. Nosotros, aproximadamente, somos 30 millones de, de ciudadanos, y, la tercera, o sea, más de 10 millones, está concentrada en la ciudad, en la ciudad de Lima. Entonces, hay, obviamente, una, una preocupación, tanto por el sector público, y también por el sector privado. La otra motivación de que me llevó a, a ejecutar también este proyecto de, de investigación, fue que, justamente como antecedente, ya que se sabe, digamos, ese conocimiento, el dominio público, este terremoto que estamos, estamos esperando. Entonces, diferentes instituciones, han empezado a instalar sus, los equipos, bueno, los equipos acelerográficos, por ejemplo, podemos ver, el cambio que hay entre, del 2015, 2022, en el 2015, si instalamos esta cantidad, de acelerómetros, instalados en su oficio. Pero, eh, hoy en día, por ejemplo, hay más de dos redes, o en total seis redes, si no me equivoco, han instalado diferentes equipos, o en diferentes partes, de la, de la ciudad de Lima, no solamente, en la, digamos, urbana, sino también, ya se están instalando, o hay instalados equipos en la, eh, rural, por ejemplo, en Mala. Entonces, estos equipos, eh, son instalados en su, están siendo instalados en su oficia. Entonces, no hay, digamos, también, equipos instalados en profundidad. Entonces, fue una motivación más para poder, para poder instalar este acelerómetro en pozo. Eh, este acelerómetro en pozo, justamente, o estos trabajos de investigación, nosotros lo desarrollamos, eh, justamente en las instalaciones de, de Sencico San Borja. Eh, actualmente Sencico tiene instalado dentro, bueno, de sus instalaciones un acelerómetro, en pozo, y en superficie, disculpe, pero no tenían, digamos, eh, bueno, en pozo, Entonces, nosotros, digamos, tuvimos, sí, bastante, digamos, suerte, creo, que justamente donde está esta caseta, hay una, hay un jardín, un jardín, digamos, no tan pequeño tampoco. De acá pudimos hacer nuestros, nuestros ensayos de investigación, como la perforación, poder realizar la instalación de este acelerómetro. Y, eh, justamente, eh, y en realidad nos ayudó bastante, eh, justamente que, eh, esta, esta expansión existente, también este espacio disponible, porque justamente todo, todo esto, o, 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 eh, desarrollando, eh, había estado realizando efectos, evaluación de efectos de sitio para los diferentes tipos de suelo en la ciudad de Lima, como lo pueden apreciar acá. Y, bueno, una de las razones fue, eh, sabemos, por ejemplo, en este mapa, eh, los depósitos de grava o el conglomerado de Lima son uno de los materiales más predominantes de la ciudad de Lima. Otra de las razones, justamente, de estos resultados que habían obtenido de los, del efecto de sitio, eran que los depósitos de grava, eh, cuando presentan, mejor, menores amplificaciones en comparación a los depósitos de, de arena o los depósitos de arcilla. Entonces, también, para ese entonces era, bueno, era, digamos, empezar con algo un poco no tan complicado, para irme a algo más complejo, como, por ejemplo, los, los, los depósitos de arena. Entonces, pues que, todo como que se dio, y por eso empezamos, digamos, realizar estos trabajos de investigación. Por ejemplo, acá justamente está la, la caseta que les estaba comentando, ¿no? La, la, la estación existente. Dentro de acá están los, los acelerómetros de superficie. Y acá podemos ver la, la maquinaria justamente realizando la, la perforación. Como les comentaba, la perforación fue hasta una profundidad de cincuenta y tres, cincuenta y tres metros. Que no se hubiera gustado que sea en realidad, porque justamente me hacían la consulta, ¿no? Se viene, ¿por qué no lo, por qué no lo haces, por ejemplo, a cien metros? O sea, nosotros gustosos, pero justamente, como yo lo habían comentado anteriormente, ese también el presupuesto era nuestra, nuestra limitante. Entonces, bueno, se decidió que sí, por sí que sea mayor a treinta, treinta metros. Y lo que pudimos, digamos, a ejecutarlo hasta cincuenta y tres metros. Justamente para, bueno, de que, ¿no? El depósito de grava, justamente, justamente acá se ve la última caja, de cincuenta a cincuenta y tres metros. Por ejemplo, lo que estoy mostrando acá son, son los panos. Digamos, justamente como es un proyecto de investigación científica, también se viene contemplando una tesis de, una tesis de grado de Manuel Medó. Justamente estas imágenes, él me lo compartió, parte también de su tesis, para que él pueda obtener su, su título profesional como ingeniero civil. Por ejemplo, acá está la, la infraestructura de Cencico, y acá está, digamos, la infraestructura de Andes. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver, la perforación se, se realizó a, aproximadamente, podríamos decir, a tres metros, o un poquito más, con respecto a la, a la, está ubicado, el acelerómetro, el acelerómetro en pozo. Es una, una vista en plana, en planta, y acá está un corte. Acá podemos ver, justamente, todas las, las medidas. Bueno, esto, esto ya era existente. Esta estación ya, como comenté, ya existía antes de que nosotros empezamos, los, empecemos los trabajos de investigación. Esta parte, por ejemplo, es lo que nosotros hemos agregado. También se ven las, 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 las medidas que tiene el acelerómetro en pozo. Como comento, esta información va a estar disponible, en la tesis, justamente, Manuel, que viene realizando. Acá, esta imagen, es de, justamente, la ubicación de los equipos. Acá está la infraestructura de FENCICO, la ubicación del acelerómetro en pozo, la batería, el switch, la, la protección transitoria. Bueno, acá en la parte grande, se ve la, voy a decir, la, la, la placa metálica que protege al equipo. O a la perforación. Y acá también, por ejemplo, acá, vemos el acelerómetro en superficie, la antena GPS, panel solar, el adquisidor, el switch. Y acá, por ejemplo, vemos el cable, que justamente, bueno, este, obviamente, que le viene en conjunto, ¿no?, con el acelerómetro en pozo. Acá podemos ver, por ejemplo, unas fotos del, del acelerómetro. El día de la instalación, en realidad. Nosotros, eh, utilizamos la, la instalación, pero instalamos el acelerómetro, el acelerómetro en superficie, eh, eh, si no me equivoco, el año pasado, sí, pero fue en abril. Y la instalación del acelerómetro, fue en realidad, a finales del año, el 15 de noviembre. Entonces, eh, a esta instalación, los equipos, primero, son de la, de la marca, eh, Kinemetrix. Entonces, vimos conveniente, también, que, aparte de la, digamos, de la, de la adquisición de la, de los equipos, también que venga, o que realice la instalación, un profesional de Kinemetrix. Entonces, justamente, eh, acá vimos, por ejemplo, tanto los profesionales de Andes, como también los, el profesional que vino de, de Kinemetrix, para realizar la instalación. Acá podemos ver, por ejemplo, la, la, la preparación, digamos, del, del sensor, justamente, acá está el acelerómetro en pozo, la que pueda, la descender. Acá vemos, bueno, en pleno, cuando está ya, ya está preparado, y ya está justamente para, para poder, eh, que baje, digamos, a la profundidad. Bueno, ya cuando ya, lo está metiendo el equipo, ¿no? Bueno, acá es como un, digamos, un, un resumen, digamos, de, un resumen, digamos, si, todo el equipo, en realidad, estos, en realidad, estos, este es el, el, el equipo, en sí, que se adquirió, bueno, vemos tanto el acelerómetro en pozo, por ejemplo, el adquisidor, este es el, el acelerómetro en superficie, bueno, su antena GPS, el panel solar. Y, nosotros, para, con respecto al monitoreo, nosotros, uno, aparte, digamos, de la instalación del acelerómetro en pozo, también en superficie, lo que nosotros, lo que también buscamos como organización, es que todo sea el monitoreo en tiempo real, también que sea automatizado, para eso, nosotros, bueno, acá es como, como un draft, justamente que representa esta instalación, el cual, digamos, toda la data que viene registrando, de manera continua, envía al servidor de Andes, con la finalidad, de poder obtener, justamente, reportes sísmicos, en un, una vez ocurrido el evento sísmico, en un, un tiempo menor, un tiempo menor, a, a, a 15, a 15 minutos, pero para ello, nosotros utilizamos como, kilómetros centrales, la información que proporciona, el Instituto Geofísico de, el Instituto Geofísico de, del Perú, aparte de, de los, los reportes sísmicos, llegan, una notificación, sea tanto, por, por mensaje de textos, también, al, al correo, al cual, con el, con el que se inscriben, el monitoreo, el, no, el reporte, también lo pueden, digamos, descargar, de la plataforma UDAS, ya sea, a través de nuestro, de un app, o también, desde la página, de la página web, como lo pueden ver aquí, ahorita, nosotros, nos encontramos, en, 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 en un mantenimiento, mantenimiento, en realidad, de la plataforma, porque venimos haciendo, actualizaciones, la información, está, está disponible, pero todavía no hemos empezado, digamos, hemos hecho, meras difusiones, desde el año pasado, hasta la fecha, pero no han sido, digamos, tan, tan continuas, porque justamente, con la plataforma, estamos, como les comento, estamos, hasta la fecha, con mantenimiento, está, está con mantenimiento, y actualizaciones, y si nos está tomando, un poco de, un poco de tiempo. Otra, otra de las, digamos, cosas que también, digamos, cuando empezamos a hacer, las, las, las primeras difusiones, justamente, de la información, que estaba, eh, obteniéndose, tanto de los, del acelerómetro, en poso y en superficie, es justamente lo que, me comentaba, era por qué no hacer una difusión, más, más masiva, por menos, en los primeros, eh, seis meses, eh, porque, no se podía hacer, que justamente, teníamos que hacer una, una corrección, y creo que ahí, esa parte, digamos, creo yo, que lo, lo desconocían, hacer esa corrección, como les comento, tomó un poco de monitoreo, alrededor de seis meses, un poco más, a ver, para explicarles, un poco, por ejemplo, un poco más, sobre esta corrección, que nosotros, nosotros hemos hecho, por ejemplo, cuando instalamos, el año pasado, por ejemplo, uno de los primeros registros, que grabó, este arreglo, tuvimos en realidad, bastante suerte, porque el equipo, como les comenté, estaba todo ya listo, para el, el quince de noviembre, y justo, unos días después, ocurrió, digamos, el terremoto de Amazonas, que fue el veintiocho de, el veintiocho de noviembre. Entonces, eh, es entonces, eh, digamos, obviamente, la información que ustedes pueden, en apreciar acá, pero lo que, eh, lo que faltaba era, justamente, la corrección, de los acelerómetros, del acelerómetro, en pozo, en las direcciones estándares, me refiero a la dirección, norte, sur, este y oeste, conocíamos esta, eh, las direcciones, sobre todo, de las componentes, las componentes horizontales, del acelerómetro en pozo. Acá, obviamente, en la superficie, nos hace fácil, eh, o sea, bueno, vamos a instalar el equipo, con las direcciones estándares, que nosotros utilizamos, pero acá, eh, en el acelerómetro en pozo, es un poco difícil. Entonces, ahí, justamente, necesitamos, hacer ese, ese monitoreo. Eh, bueno, acá solamente muestro unos resultados, ¿no? Eh, eso que acá, por ejemplo, en el acelerómetro en pozo, yo lo estoy poniendo, y con X y Y, porque no está, no estaba teniendo estas, estas direcciones, eh, estándares. Y, lo que nosotros hicimos, para poder, eh, justamente, la metodología, podríamos, podría decir, que se utilizó, creo que también lo utilizan en otras partes del mundo, es, eh, para poder orientar el acelerómetro en pozo, es utilizar el, el movimiento de la partícula, o el motion. Entonces, mira, por ejemplo, eh, si utilizamos un filtro pasabanda, entre 0.1 y 25 hertz, solamente, digamos, cogemos extract de la onda, y la onda S, estaría viendo, viendo de esta manera, hay que recordarte el particle motion, o el movimiento de la partícula, se representa, o yo lo estoy representando, eh, con las componentes solamente horizontales. justamente la, la metodología también lo, 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 lo recté, porque justamente, estas direcciones necesitamos, eh, corregirlas, en realidad. Acá, digamos, como observamos, no, 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 no me ayuda mucho, hay bastante movimiento, se podría decir. Entonces, ¿qué es lo que dice la, la literatura? Que para poder hacer esa, esa corrección, o esa rotación, eh, lo que se recomienda, es utilizar, no utilizar solamente frecuencias, frecuencias bajas. Eh, en mi caso, en realidad, utilicé diferentes, eh, filtros, o diferentes rangos de frecuencia. Al final, nos quedamos entre 0.02, 0.2 hertz. Este, obviamente, el particle motion, como lo pueden ver. Así que, lo que dice la literatura, cuando se trabaja, solamente con frecuencias bajas, o sea, todas las frecuencias altas, los particles motion, deben ser similares, pero obviamente, se ve la rotación. Que puedas, bueno, ver justamente la rotación. Y eso es lo que, lo que pasó, que pasó acá. Podemos ver acá, por ejemplo, justo este fue el motivo que puse acá, las flechitas rojas, para que podamos ver, o observar, cómo está, Pongo otro, pongo otro ejemplo. Por ejemplo, este es el primer sismo, registró el equipo, justamente también ocurrió, el 28 de noviembre, pero este ocurrió en la madrugada, el terremoto de Amazonas, ocurrió, si no me equivoco, a las seis de la mañana, cinco horas de febrero. Entonces, justamente, mi senior también, de mis parras, le denomina el registro histórico, porque fue el primer evento, que registró, registró el equipo. Acá, por ejemplo, se puede apreciar más, cuando usamos este criterio, filtrar, las frecuencias altas, y solamente quedarnos, con las frecuencias bajas. Cuando usamos el principal motion, podemos ver, cuán rotado, está, el acelerómetro, o las, las, las componentes horizontales, del acelerómetro, bozo, respecto, a estas, a las, a las componentes estándar, que es, este oeste, y norte, sur. Otro ejemplo, del sismo de Pisco, y bueno, acá, es porque está en diferente, en diferente escala, ya, entonces, se dice así, pongo también otro ejemplo, como pueden ver, nosotros hemos estado, realizando un monitoreo, de, de seis meses, durante ese tiempo, de seis meses, un poco más, acabó, en realidad, el año, el año, este año, no, en mayo, disculpe, hace poco, todos los eventos, ha ocurrido varios eventos sísmicos, pero no, no todos, digamos, se pueden utilizar, ¿no? Porque por la misma calidad, también, porque generalmente, los sismos que tenemos, frente, digamos, a las costas, a la costa de Lima, son sismos pequeños, son sismos pequeños, me refiero, las magnitudes, no son, no son, más de cinco, este evento, por ejemplo, que ocurrió el terremoto, de, de Amazonas, fue, en realidad, fue genial, para nosotros, porque, un evento lejano, y está, y al ser lejano, con respecto al acelerómetro, en superficie, y en pozo, esto predomina más las frecuencias, las frecuencias bajas, ¿no? Entonces, tener ese sismo, digamos, con esas características, ha sido, digamos, no es común, eso que también, está, este monitoreo, digamos, duró, de seis meses, a un poco más, entonces, calculamos, digamos, la, la simu, para cada uno de los eventos, con los que nos quedamos, bueno, sacamos un medio, y el estándar de viejo, nos quedamos con cuarenta y cinco grados, y bueno, un, un grado, entonces, ya conocíamos el ángulo, el ángulo de rotación, y lo que procedimos, es bueno, hacer la rotación de eje, recuerden que, las direcciones, digamos, del acelerómetro de pozo, en el plano horizontal, estaba con X y Y, entonces, necesitamos romperlo para E, W y norte-sur, solamente aplicamos esta, esta ecuación, bueno, nos enseñan, en los primeros semestres de la, de la universidad, o, o, o también, durante la academia, y, y bueno, aplicamos esta, esta ecuación, ya podemos hacer la corrección, por ejemplo, acá se puede ver, ver, ¿no? Por ejemplo, justamente en este sismo, por ejemplo, acá lo que yo superpuesto, esta es la línea negra, es el particle motion, del acelerómetro en superficie, y lo que, y lo se superpuesto con el particle motion, del acelerómetro en pozo, antes de hacer la, la, la rotación o la corrección, y cuando ya aplico, aplica, digamos, esta ecuación, entonces podemos ver que ya, ya están en la componente, en las componentes estándar, ya no estamos hablando de las direcciones X o Y, entonces, este, esta, esta ecuación, digamos, se ha estado aplicando para todos los sismos, y podemos ver que, sí, ¿no? Sí, es que sí, se llega a, a corregir, en las direcciones que, usualmente utilizamos, y bueno, esto es, como antes estábamos, digamos, de alguna manera difundiéndolo, bueno, hoy en día, con esta, este ángulo de corrección, ahora sí se está, se está presentando, digamos, los registros en las direcciones que, que corresponde, y bueno, acá, su, un, como un ejemplo, digamos, de lo que, cómo realmente debería hacerse, porque antes poníamos X, Y, y bueno, la componente vertical, ¿no? Bueno, este es acá, otro, otro ejemplo que pongo, ¿no? del sismo de Lima, y, y bueno, justamente las, y con esto sí, finalizo, respecto a las aplicaciones, ¿no? en realidad, al inicio, les había comentado que, digamos, cuál fue las, las motivaciones, digamos, de ejecutar, o de llevar a cabo este proyecto de investigación científica, pero, un poquito más específico, por ejemplo, una de las razones, es justamente, como sabemos que este sismo, o este evento de gran manito, va, va a ocurrir frente a las costas de Lima, y bueno, el equipo está instalado sobre depósito de gravas, lo que queremos determinar es que justamente, este equipo pueda grabar ese gran evento, con esa información, poder determinar las curvas de degradación, justamente del depósito de grava, entonces, digamos, es un trabajo, digamos, a largo paso, nosotros esperamos hacerlo, obviamente, que un punto, no es representativo, me refiero a tener solamente un arreglo, obviamente, quisiéramos nosotros, instalar, hacer este tipo de arreglos, en otras partes también, de la ciudad, de la ciudad de Lima, y bueno, que también, que sean sobre depósitos de grava, el otro, el otro objetivo, digamos, que está siendo un poquito, también un poco más, más rápido, es justamente realizar, también con esta información, efecto de sitio, y, bueno, justamente, ya hemos estado, procesando, porque, como les comentaba, ha estado ocurriendo, esos sismos, digamos, frente justamente a las costas de Lima, mayores a cinco, a veces, no es, no es tan usual, con toda esta información, he podido, digamos, calcular, todavía, por si acaso, son resultados preliminares, la relación espectral, por ejemplo, acá, he calculado la relación espectral, utilizando solamente la, West Portion, o la opción de la onda S, que es superficie, también, bueno, en el curso, y, justamente, bueno, yo ya he estado, digamos, les digo, de manera, o sea, preliminar, comparando los resultados, justamente, como les comentaba, yo había estado, he estado trabajando, en realidad, en efectos de sitio, pero solamente, efectos de sitio, para los efectos de grava, pero solamente, uy, qué poco, solamente, utilizando, estaciones en superficie, o sea, acá, digamos, he utilizado otra metodología, de evaluar el efecto de sitio, lo que creemos, obviamente, es, es comparar, ¿no? Ver las similitudes, y poder entender, un poco más, ¿no? Porque en realidad, se aprende bastante, aplicando diferentes metodologías, poder entender, y también ver, cómo los efectos de suelo, se van, se van comportando, con la ocurrencia, de estos fenómenos naturales. Para finalizar, justamente, y, bueno, hemos hecho, de alguna manera, difusiones, dar a conocer, actualmente, nuestra organización, Andes, a pesar de ser una organización, o una empresa privada, tenemos nuestra propia, una red, acelerográfica, la cual, todos estos equipos, tenemos, en la ciudad de Lima, en Arequita, y Tanteñica, esta información, está abierta al público, y esto, bueno, también se ha, se ha logrado, gracias también, al convenio que tenemos, tenemos, con CINCICO, ahorita nos encontramos, justamente, como les comentaba, todos estos equipos, están conectados, a nuestra plataforma, nuestra plataforma, UDAS, justamente, la plataforma, UDAS, fue liderado, impulsado, por nuestra profesional, Rocío Uriar, de tal manera, que toda esta información, lo puedan ver en tiempo real, lo puedan ver, los reportes sísmicos, sea accesible, en realidad, a todo el público, pero, ahorita nos encontramos, justamente, en ese mantenimiento, pero yo creo que ya, ya hemos tenido avance, yo creo que ya, en dos meses más, esto será, digamos, más accesible, en realidad, para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, a la doctora Céline Quispe, por su interesante posición. A continuación, damos pase, a la presentación, del tema, Red Acelerográfica Perú, que está a cargo, del doctor Jorge Abortado. El doctor Jorge Abortado, es doctor, en filosofía, e ingeniería geotécnica, por la Universidad, de Massachusetts, Amherst, Massachusetts, y maestro, en ciencias, con mención, en pruebas de materiales, e ingeniero civil, con mención, en geotécnia, en el Instituto de Tecnología, de Massachusetts, Estados Unidos. Fue ex rector, de la Universidad, Nacional de Ingeniería, fue presidente, de la Asociación Peruana, de Ingeniería Geotécnica, y de la Asociación Nacional, de Universidades Públicas, de Perú. Ha publicado, ochenta artículos, en revistas especializadas, nacionales, e internacionales, en ingeniería civil, así como libros, de su autoría. Ha sido, expositor, orador, conferencista, en aproximadamente, doscientos seminarios, y conferencias, de ingeniería civil, de carácter nacional, e internacional, en representación, de diversas instituciones, organizaciones, nacionales, es profesor, de pregado, y posgrado, consultor nacional, de empresas estatales, y organizaciones, privadas, nacionales, extranjeras, y director ejecutivo, del Centro de Transformación Digital, e Investigación de Ingeniería, Uni. Damos pase, al doctor Jorge Alba Hurtado. Muchas gracias. Quisiera, en primer lugar, agradecer al CENCICO, a través de la ingeniera, Gabriela Esparza, y del presidente ejecutivo, por habernos invitado, a participar en este, tan buen evento. También doy mi saludo, a los distintos expositores, el doctor Gonzalo Montalva, al doctor Arturo Iglesias, primero de Chile, segundo de México, y a la doctora Selene Quispe, así como todos los asistentes, a este evento. Voy a referirme, a una red en particular, que es la que estamos manejando ahora, que se llama, Red Acelerográfica Perú, y esta proviene, de un esfuerzo, que también hemos hecho, ya de manera, particular, con respecto, a lo sucedido, y lo voy a narrar ahora. El primer acelerógrafo, en el Perú, fue instalado el año 44, por el USGS, en ese momento, ahora USGS, que se llamaba, US Coast and Geographical Survey, El año 72, el Instituto Geofísico del Perú, instaló un nuevo acelerógrafo, un kinemetrix, tipo SMA1, que, el año 74, registró, en varios lugares, porque se movieron, en la estación, en el sismo principal, y en las réplicas, en distintos lugares, de Lima, como la estación, Zárate, la casa del doctor, Huaco, y la Molina. Cuando yo regresé, de los Estados Unidos, en los años 80, de mis estudios, había, pues, dos acelerógrafos, en realidad, en el Perú. Uno de ellos, registró, el sismo de Arequipa, pero nunca, salió a la luz, ese registro. Sin embargo, ahora, creo que, estamos en mejor camino, tenemos 280, acelerógrafos, instalados, algunos más, por instalar. Yo me voy a referir, en particular, a la red, que llamamos, o grado, FICUNI, y a la red, del SIP, las cuales, estaban, trabajando, juntas, hasta, el año pasado, en diciembre. Por decisión, de la autoridad, de la Universidad Nacional de Ingeniería, el equipo del, posgrado, pasó al, SISMIT-UNI, y por decisión, de la decana nacional, del Colegio de Ingenieros del Perú, los equipos, del SIP, pasaron, al Instituto Geofísico del Perú. Voy a hacer, referencia, a esta red, que teníamos, en el, posgrado, FICUNI. Eso se inició, desde el año 2013, los equipos, eran del tipo, Reptech, y el modelo, 130 SMA, se cuenta, cuatro de estos registradores, 40 instalados, del 2013 al 2020, y cuatro, del 2020 al 2021. Tengo entendido, que todavía, hay varios, instrumentos, que, ameritan, ser instalados. estudiamos la estructura, de, de, de los equipos, de la red, para tener, el protocolo, de comunicación, Ethernet, y bueno, los equipos, ya pueden, grabar, de 200 muestras, por segundo, etc. Aquí estamos ilustrando, dónde están ubicados, estos equipos, de esta red, todos son en superficie, no hay ninguno, en profundidad, en pozo, y creo que, la experiencia, que nos han narrado, tanto el, doctor Montalva, como la doctora, Selene Quispe, son muy gratificantes, y creo que tenemos que ir, por ese camino, eventualmente. Estas estaciones, están básicamente, en locales, de las universidades, nacionales, y privadas, de algunas instituciones, del estado, que tuvieron a bien, aceptar, la construcción, de su propia caseta, con nuestras indicaciones, poner el GPS, poner el Wi-Fi, y pues darle, un cierto mantenimiento. Son estas 44 estaciones, que voy a ilustrarlas, y que están ubicadas, en estos lugares. Son los nombres, ahí, de cada una, de las estaciones, universidades nacionales, Unipetro, que es una, empresa, petrolera, de la Universidad Nacional, de Ingeniería, que está instalada, en Talara, así como, cada una, de estas otras estaciones, que ustedes pueden tener, el detalle más adelante. El afán, de poder tener, una red acelerográfica, en el Perú, viene de, una data anterior. En los años, en donde estábamos, en el Sismit, tuvimos la donación, de algunos equipos, analógicos, marca Rion, del Japón, y tuvimos un esfuerzo, con universidades del interior, como en el caso de la izquierda, la Universidad Nacional del Santa, en Chivote, y en el caso de la derecha, en el caso de la Universidad Nacional, San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. En Ayacucho llueve, por eso el techo, es contendiente, mientras que, en la costa, pues, ustedes saben que, llueve muy poco. Asimismo, hemos instalado, en la Universidad Nacional, Santiago Antunes de Mayolo, en la zona, arqueológica de Caral, que es una, la doctora, Ruchadi, está ahí presente, es una, es un lugar muy importante, de la civilización nuestra, ahí se ha encontrado, que los antiguos peruanos, en Caral, construían, con esos refuerzos, de sus cimentaciones, que se denominan, chícaras. Aquí, en esta fisa, vemos la escaseta, de Unipetro, de Talara, que no tenía, electricidad, y entonces, trabaja con, un panel solar, por ejemplo, y por supuesto, con el wifi, allí. La Universidad Nacional, de Trujillo, Universidad Nacional, Jorge Basadri, Universidad Agraria, de la Cerfa, en Huánuco, esta es una, de las últimas, estaciones, que nos tocó, instalar, que es la Universidad Nacional, Autónoma de Alto Amazonas, en Yurimahuas, y eso se instaló, a raíz del, primer sismo, en el 2019, que tuvo, una magnitud mayor, de la que he mencionado, la doctora, que fue el 2021, esta otra, tuvo una magnitud mayor, y a raíz de eso, fue que nos animamos, a instalar, con el beneplácito, por supuesto, del presidente, de la comisión, de gobierno, en la Universidad Nacional, Santiago, perdón, San Luis Gonzaga de Ica, donde vamos a hacer, después, una descripción adicional, en Iquitos, y por otro lado, me tocó ser, también, primero, vicedecano nacional, del Colegio de Ingenieros del Perú, después, los tres años siguientes, de caro nacional, y ahí tuvimos, la idea, de poder instalar, también, en cada una, de las locales, de los consejos, departamentales, a nivel nacional, una estación, algo que, creo yo, el CENCICO, ha seguido, y ha instalado, en cada una, de sus estaciones, estos equipos, pero, bueno, no todos piensan igual, la actual administración, piensa que, esto lo debe manejar, el SISMIT, perdón, el IGP, y han pasado, al IGP, son 35, acelerógrafos, y dos, estamos por reinstalar, y en cada uno, de los lugares, donde estos se encuentran, están en estas figuras, así que, no voy a ir en el detalle, en color verde, son estas dos estaciones, que nos falta instalar, o reinstalar, porque, tuvieron ciertos, desperfectos, y ciertos, descuido, de las autoridades, de ese entonces, y entonces, están por reinstalarse, pero, como ven ustedes, aquí, hemos tratado de cubrir, en la mayor parte, el territorio nacional, por ejemplo, esta es la estación, en el Colegio de Ingenieros, de Ica, en Nazca, en Pisco, en Arequipa, Piura, Local Central, Tacna, Cusco, Moquegua, Amazonas, Huaraz, Pucalpa, y Tarapoto. Esta es una vista, de cómo es, que manejábamos, en esos años, las redes, en conjunto, el Colegio de Ingenieros, con el posgrado, de la Universidad Nacional de Ingeniería, esto es independientemente, del CISMID, que tiene su propia red, lo mismo que el Instituto Geofísico del Perú. Yo he escuchado ahora, que son 15 las estaciones, acelerográficas del CENCICO, de repente, están adicionando una más, yo tenía, en mi mente, 14, y eso hacían, pues, que teníamos, casi, 90 estaciones, por monitorear. Después voy a explicar, cómo lo hacíamos. Al no tener ya, a nuestra disposición, las redes, de posgrado, ni del Colegio de Ingenieros, nos hemos quedado, con nueve estaciones, porque son, estas estaciones, de entidades, que, no son de propiedad, ni del Colegio, ni de Ingenieros del Perú, ni tampoco, del posgrado, de la Universidad Nacional de Ingeniería, y están, más o menos, como ustedes ahí, alineados, en la zona de la costa. En color azul, ya lo mencionó, la ingeniera, Gabriela Esparza, estamos a puertas, de poder, cerrar un convenio, para poder, también, incorporar, esos instrumentos, a nuestra red, que también, produce rápidamente, los resultados. Ya, el doctor, Gonzalo Montalva, ha hecho, muy bien, en explicar, que es necesario, y conveniente, tener una caracterización, de los, lugares, en donde tenemos, instrumentos, y aquí estoy poniendo, un avance, de lo que habíamos nosotros, ya ejecutado, en el campo. No voy a ir, felizmente, y voy a, apurar la presentación, porque ya, todo lo que ha dicho, el doctor, Montalva, y la doctora, Selena Quispe, se aplican, exactamente, para estos propósitos. Esta es la estación, de la Universidad Nacional, de alto, autónoma de alto, Amazonas, en la zona, de Yurimaguas, y felizmente, estaba instalado, el equipo, ahí, después del sismo, del 2019, y pudimos, registrar, el sismo, del 2021. A la izquierda, tenemos, la velocidad, de propagación, de las ondas, de corte, en profundidad, hasta los 30 metros, su ponderación, que es de 321 metros, por segundo. Aquí, también, tenemos, una cierta controversia, porque ya, hemos, indicado, que nuestra norma peruana, la E030, está, digamos, este, catalogando, a los distintos suelos, de una manera, distinta, a la, como se cataloga, internacionalmente, y eso, hemos propuesto, una modificación, esperemos, que eso, lo puedan tomar. Pero, estamos viendo, que de acuerdo, a las normas internacionales, de acuerdo al, B sub 30, sería un suelo tipo D. Como bien, lo explicó, el doctor, Montalva, en la primera presentación, aquí, lo que hemos hecho, es utilizar, esos registros sísmicos, en esta estación, y calcular, la relación, H sobre B, que ya, se ha sido, tratada en detalle. Por otro lado, también, hemos hecho, mediciones, de microtremor, en la ciudad, de Yurimaguas, incluyendo, un punto, en el eje, en el sitio, donde está, la estación, y vemos, que hay, una cierta, concordancia, de los valores, de, periodo predominante, lo cual, no se da, en otros, en otras instancias, pero esto, es lo que hemos visto. Esta, es la Universidad Nacional, Toribio Rodríguez, de Mendoza, en la ciudad, de Chachapoyas, y ahí, sí, hemos tenido, la oportunidad, también, de hacer, las mediciones, pertinentes, tanto, de velocidad, de ondas, de corte, en promedio, en los 30 metros, que resulta, como suelo, tipo D, y también, los valores, de tanto, la amplitud, por un lado, como del periodo, predominante, de vibración, tanto, por los registros, sísmicos, del sismo, que hemos estado, haciendo referencia, con el microtremor, y aquí, estamos viendo, que hay, ciertas diferencias, no, no hay esa coincidencia, es nuestro entender, tenemos que, seguir explorando, esa posibilidad, que cuando hay un sismo, que tiene una, determinada magnitud, en este caso, me parece, que es la magnitud, 7.5, como se ha mencionado, de MW, entonces, hay, un incremento, ese periodo, predominante, así lo estamos, indicando aquí, en esos valores, que estamos viendo, aquí hay un sitio, que me preocupa, sobremanera, ya, no solamente, en este sismo, del 2019, del 2021, el sismo, del 2005, inclusive, la ciudad, de Moyo Bamba, tiene unos valores, muy inusuales, en términos, de, sobre todo, valores, de periodo, predominante, nosotros, pensamos, en el 2005, que también, registramos, que de alguna manera, nos habíamos equivocado, porque el periodo, nos daba, cerca de tres segundos, periodo, predominante, vibración, sin embargo, en los sismos, siguientes, y también, con las mediciones, que hemos hecho, ese valor, se mantiene, quiero indicar, a aquellos, que no conocen, Moyo Bamba, que Moyo Bamba, es una, plataforma, que está alta, por encima, del río Mayo, que tiene, una serie, de quebradas, que ya, el, digamos, el científico, y sabio, Antonio Raimondi, predijo, que esa ciudad, se iba, a destruir, porque iba, a haber tal erosión, que esto, se iba a dar, ocurrió el sismo, del 90, el sismo, del 91, muchas de las casas, de adobe, que se habían construido, se cayeron, porque eran de tapial, y porque la duración, era alta, y han rellenado, esas, 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 esas quebradas, ahora, en la ciudad de Moyo Bamba, hemos hecho, algunas publicaciones, anteriormente, en la ciudad de Moyo Bamba, ocurrió, el fenómeno, de licuación de suelos, en las partes bajas, un fenómeno, grande, de deslizamiento, ocasionado, por el sismo, y yo, realmente, tengo serias preocupaciones, con relación, a Moyo Bamba, creo que, iría a ser una ciudad, distinta de Lima, que tendríamos que ir, hacer mayores estudios, tallismo, esto es lo que ocurre, en la estación, Universidad Nacional, de Jaén, en Cajamarca, ¿no? Aquí vemos, una buena aproximación, entre, el microtremor, con las relaciones, H sobre B, que ya se ha mencionado, y con lo que pudimos registrar, en el sismo de Barranca, el 28 de noviembre, del 21, hay una cierta coincidencia, en valores, de periodo predominante, y también tenemos, este suelo, es un poquito más duro, que los otros suelos, que hemos visto, este es un suelo, tipo C, pero, de acuerdo, al, E030, sería S2. Esto es lo importante, de, ver, hace poco, la doctora, Selena, Quispe, ha hecho una presentación, de lo que hizo ella, en su tesis, y también, de lo que se está haciendo, con estos registros, en superficie, y en profundidad. Aquí nosotros, también presentamos, eh, los microtremores, que hemos realizado, y, eh, lo que se puede calcular, con el sismo, del 17 de, de octubre, del 1966, y del 3 de octubre, del 1974. Eh, vemos que, el periodo predominante, es bastante corto, nuestra idea, era que era alrededor, de 0.1 segundos, eh, y, bueno, ahí lo estamos hallando, lo propio, que, tenemos el valor, de la velocidad, de la sonda de corte, en profundidad. En Ica, hay dos estaciones, que, eh, eh, registraron, más de dos estaciones, que registraron, pero en el último sismo, del 2007, la estación del colegio de ingenieros, de Ica, eh, registró el sismo, eh, y también, eh, registró, eh, la estación, del Instituto Geofísico del Perú, localizada en Parcona. Lo que hemos hecho, eh, y lo vamos a ver en la siguiente vista, es que, en la Universidad Nacional, San Luis Gonzaga, de Ica, hemos tenido la oportunidad, de hacer una perforación, de 40 metros, y utilizar la metodología, del PS, o el Locking, para calcular el valor, de Bsus. Eh, vemos, en esta estación, que está bastante cercana, a la del colegio, a la de la Universidad Nacional, de San Luis Gonzaga, vemos los valores, este es un suelo arenoso, por lo general, hay una campaña, que vamos a, a, a publicar dentro de poco, sobre, medición, micro-tremores, amplificación sísmica, onda de corte, en la ciudad, ya hemos trabajado, con anterioridad, en esta ciudad, y también, hay otros investigadores, que estamos recopilando, la forma. Aquí también, aparentemente, hay una coincidencia, eh, fortuita, entre, lo que se mide, con el micro-tremor, H sobre B, y, lo que se mide, con el registro, con un promedio, de varios sismos, registrados, entre los años, 2020 y 2021, en ICA, lo mismo, que el valor, de MASBW. Esto quizás, es un nuevo aporte, estamos, eh, trabajando en esto, además de, eh, calcular el valor, de, BsVs30, por el método, de MASBW, hemos hecho ahí, una perforación, de más o menos, 40 metros, y hemos utilizado, un equipo, que adquirimos, eh, de investigación, para hacer, la medición, del pies, o el bloque. Esto es, bajamos un, torpedo, triaxial, que tiene la posibilidad, de, poder hacer mediciones, de las ondas P, que está ahí, en color, verde, así como, de las, eh, velocidades, de las ondas, de corte, en los otros dos sensores, eh, que tienen cierta similitud, con lo que se está midiendo, aquí también, en la onda D. Eh, en relación a los coeficientes espectrales, para esta ciudad, de esta estación, de la Universidad Nacional, San Luis Gonzaga, en Ica, también tenemos una, buena aproximación, entre 0, 6 segundos, como su periodo preliminar. Brevemente, ahora, voy a presentar, eh, nuestra red, eh, que le llamamos, es el, eh, Centro de Investigación y Desarrollo, Alpanchis, que es un nombre quechua, que significa nuestra tierra. Esta es una red, que está a vuestra disposición, ahí tenemos la dirección, para poder entrar, a, a la red. Vemos que tenemos, un aula virtual, y tenemos, eh, la red acelerográfica, que le llamamos, Perú, eh, y también algunos enlaces, por la acera, ¿no? Eh, esta red, está a disposición, del público, y tenemos, los últimos eventos sísmicos, eh, a partir de diciembre del 2020, solamente los acelerógrafos que hemos mencionado, estamos en conversaciones, como ya indiqué, tanto con CENCICO, como con otras instituciones, para que podamos incorporar, ah, y, por qué no, hacer esfuerzos también, para seguir comprando más equipo, y tener una red, eh, mejor, ¿no? Una de las, eh, cosas que hicimos, y yo entendía que, eh, estamos enfocándonos en, 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 en eso, en esta, en este taller, eh, es el desarrollo que, hemos realizado, felizmente, es un desarrollo que está, en el INDECOPI, que es el registro de patentes, eh, del gobierno del Perú, un sistema inteligente, para el procesamiento acelerográfico, eh, tiene registro de COPI, pero está a disposición, de, eh, de todas las instituciones, que lo quieran, eh, utilizar, este es un sistema inteligente, que lo que, eh, trabaja es lo siguiente, todos nuestros acelerógrafos, están trabajando de manera, constante, como ya lo hemos dicho, de manera corrida, no es que esperen un, un, un trigger, para poder disparar, ¿no? Está trabajando permanentemente, y tenemos cuatro fuentes, para saber sobre los sismos, ¿no? El Instituto Geofísico del Perú, que generalmente, lo produce más rápido, pero también el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el Instituto Geofísico de la Escuela Política Nacional, para los sismos en el norte, el Centro Simbológico Nacional de la Universidad de Chile, para los sismos en el sur, ¿no? El programa hace uso de algoritmos inteligentes, que son redes neuronales, convencionales, para poder diferenciar, que si son sismos o no son sismos. Si son sismos, los toma, los procesa, internamente, y nos produce un informe, que es el que vamos a ver, más adelante. Aquí hay algo que ver, porque, como mencioné, pues, nuestra red, de casi 90 acelerógrafos, terminó en determinada fecha, sin embargo, creo que es importante dar el mensaje a los usuarios, que pueden entrar, en donde dice reportes anteriores, y poder tener la información, que hemos registrado, desde los años 2012, 2013, ¿no? Por ahí, alguno de estos hackers, ha querido siempre, borrar esta información, pero, por más que la borren, la vamos a continuar por leyendo, porque creemos, que es un aporte, muy importante. Hay ahí, un rango de valores, que uno puede tomar, en fechas, o en magnitudes, hace un clic aquí, y aparecen los datos, que queremos traducir. Ahora, ya estamos, en la red acelerográfica, All Punches. Que se distingue, por esa línea azul, que estamos viendo ahí. Lo que hace, este programa, es el poder tener, un resumen, del informe, que automáticamente, se elabora. También tener, el informe mismo, que es un informe preliminar, y sobre todo, bajar los registros, ¿no? Y estos registros, aunque sean, estos últimos, los últimos pequeños, que han habido, el 21 de junio, el 22 de junio, en la zona sur, y ya los tenemos subidos. A veces, lo buscamos, en otras redes, y no aparecen, por alguna razón. Esta sería, entonces, nuestra red, una vez que tengamos, el visto bueno, del CENCICO, que lo hemos distinguido, ahí en color azul, y nosotros, mantenemos, el color naranja. se produce, en la página web, por ejemplo, el informe, ¿no? Entonces, uno hace un clic ahí, en ese, en el sitio, viendo quien quiere hacer, y ahí le aparece, todos los datos, y uno puede bajar, toda la información. En este caso particular, solamente dos estaciones, han registrado. aquí estamos viendo, el otro sismo, lo que ha ocurrido, en Juanjui, San Martín, y hay dos localizaciones, comparamos, a veces, no sé, la gente no le agrada, que compremos, pero creo que es importante, para nosotros, comparar, lo que dice, una institución, en términos de, la localización, o lo que dice, otra institución, en términos de localización. Yo creo que, como bien mencionó, el doctor Arturio Iglesias, en el futuro, van a haber otras redes, de otras regiones, o de otras universidades, que también van a producir, sus datos, y todos esos van a ser, muy bien recibidos. Este es el sismo de Juanjui, entonces, tenemos, lo que mencioné, en la parte inferior, donde dice, RAP-CIDAL, están ahí, donde hemos registrado, los valores de PGA, las direcciones, este oeste, norte, sur, y vertical, así como el informe, que lo pueden bajar, está a la libre disposición. En el marco, de lo que hemos estado, trabajando, en estos años, y ha sido conveniente, y necesario, pensar, es nuestra misión académica, siempre, en qué cosas, más podemos dar. Y una de las cosas, que hemos producido, también patentado, en el Indecopio Nacional, es este programa, que se llama, Seismo Processing. Hay muchos programas, algunos que cuestan, otros que son gratuitos, pero nosotros creemos, que este programa, que lo hemos desarrollado, y que está a total disposición, tiene algunas ventajas, con respecto a los que se venden, comercialmente, o que se pueden adquirir, a través de otras instituciones. Este programa, pues, tiene el tipo de aceleraciones, calcula, velocidad, calcula, con la corrección, de línea base, con los filtros, etcétera, etcétera, calcular, espectro de respuesta, y calcula, espectro de furia. También, como ya se ha mencionado, felizmente, me ahorra, la explicación, tenemos otro programa, que se llama, el Micros, Tremor Soft, que es un programita, que lo que hace, es calcular, la relación, H sobre B, y poder, también, presentar, los valores pertinentes, con los registros, que se tenga, de Microtremor. El CIR, es un sistema, de reporte automático, que ya ha hecho referencia, también tenemos, otro software, para poder hacer, este mapa, de ISO aceleraciones, este es el famoso sismo, del 26 de mayo, del 2019, un sismo, que tuvo, una magnitud de 8, y la verdad, que, tuvimos, la suerte, de poder tener, registros, en zonas, alerañas, cosa que, no se le daba, demasiada importancia, ahora, por ejemplo, están, muy interesados, los sismólogos, de hacer, un sistema, de alerta temprana, poniendo 100, acelerógrafos, a lo largo de la costa, nosotros, estamos pensando, en que esto, tiene que ser, de cobertura nacional, y por eso, es que, fue importante, establecer, estos instrumentos, en otros lugares, y sobre todo, como bien ha dicho, el doctor, Montalva, determinar, las características, de lo mismo, hay otro sistema, patentado, que nos, pudimos hacerlo, y, por eso, el grupo, mereció, un premio, hace poco, de la Universidad Nacional de Ingeniería, y es, un sistema inteligente, remoto, para control de acelerógrafos, si tenemos ese instrumento, no tenemos que ir a este lugar, siendo que lo podemos hacer, desde la estación central, para poder, procesar, o recomponer, o modificar, lo que sea pertinente, en eso. En redes sociales, se multiplica, tenemos una página en Facebook, tenemos el Twitter también, y finalmente, llegamos a las conclusiones, para no demorarme mucho. El número de acelerógrafos, en nuestro país, se ha incrementado, tenemos 280 equipos, instalados, pero todavía, por instalar, o sea, tenemos en stock, digamos, unos 30, 40 más, eso hay que pensarlo bien. Tengo entendido, que el Instituto Geofísico, he escuchado al doctor, Fernando Tavera, presidente ejecutivo, del IGP, diciendo que también, van a instalar, todavía, algunos más, en este alarma, sistema de alarma, de alerta temprana, de los sismos, es decir, van a instalar más, en la costa, lo cual, es bueno. Hay varias redes, el Instituto Geofísico del Perú, el Sismit, lo he mencionado, sobre esas redes, Cencico, lo he mencionado, ligeramente, y este otro, que llamamos CIDAL, que tenemos el apoyo, afortunadamente, del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, que nos ha brindado, servidores, nos ha brindado, apoyo, para poder continuar, con esta labor, y esperemos no defraudarlos, y seguir adelante, con esto. Por cierto, que el Consejo Departamental de Lima, compró, aceleró, sobre todo, en la gestión, del doctor Javier Piqué, en el pasado, entonces, esas no han podido pasar, al IGP, porque el Consejo Nacional, del Colegio de Ingenieros del Perú, no tiene injerencia, eso es propiedad, del Consejo Departamental de Lima, esas estaciones, es la que mantenemos usada. Bueno, ¿para qué sirve esta información? Para más, microzonificación, interacción sobre la estructura, etcétera, etcétera. Es importante, que estén conectados, estos acelerólogos, a internet, para ser monitoreados, en tiempo real. También, lo que he presentado, es necesario, hacer ensayos geofísicos, para caracterizar, la velocidad, las ondas de corte, las periodos predominantes, etcétera. También, consideramos, que es sumamente importante, y felicito, a CENCICO, por tener esa actitud, de hacer pública, la información, que posee, esperemos que pronto, podamos celebrar este convenio, y también participar, como está participando, ya se ha mencionado, Andes, la red del CISMID, la red del IGP, y queremos también, entrar en esa red. Debo mencionar, que este sistema SIPA, que he mencionado, ha mejorado, grandemente, nuestro rendimiento, de la red. Y este, es un desarrollo, hecho por peruanos, pero que está a disposición, de todos los que lo quieran, tener. Disminuimos bastante, el tiempo del reporte, e informe. Máximo, 30 minutos, de ocurrido, el evento SISMID. Yo creo, que ese tiempo, se va a disminuir, porque ahora, como tenemos menos, acelerógrafos, entonces, lo vamos a hacer, más rápido todavía. La información, reportada por el CISMID, permitió, la elaboración, de mapas, de ISO aceleraciones, y la elaboración, de recomendaciones, para actualizar las normas, para el diseño simborresistente, en el Perú. De esta manera, he tratado, de hacer mi presentación, lo más rápido posible, por lo avanzado de la obra, muchísimas gracias. Tenga, más de usted. Gracias. Muy bien, muchas gracias, al doctor Jorge Aldo Hurtado, por la, muy interesante exposición, que he realizado. Ahora, iniciaremos, con el apartado, de preguntas, que ha estado realizando, el público asistente, durante todo, este evento. Iniciaremos, con las preguntas, al doctor Gonzalo Montalva. No sé, doctor, si estará, listo para las preguntas. Perfecto. Perfecto. A ver, la primera, bueno, la pregunta, que está puesta es, al aplicar la metodología, HB, el periodo, o frecuencia fundamental, se obtendría, a partir de los espectros, de Fourier, o de los espectros, de pseudoaceleración. Se obtiene, a través de los, espectros de Fourier, bueno, la metodología, de H sobre B, es muy robusta, en todo caso, o sea, una cosa, súper importante, que funciona tan bien, que si uno lo hace mal, igual está bueno, el resultado, se hace, y lo hace, por ejemplo, con espectros, de pseudoaceleración, no es lo ideal, no es lo estándar, pero, no da tan mal, tampoco, pero la respuesta, que es con espectros de Fourier. Ok, perfecto, y, sobre ese mismo tema, dice, se podría usar, los espectros de HB, para caracterizar, el tipo de suelo, de las estaciones, eslográficas, cuyos resultados, serían verificados, con, con ensayos, de microtemores, y ensayos, M, A, S, B, W, lo que yo intenté mostrarles, es justamente el ejemplo de, que no es solo de Concepción, pero de otros lugares también, que, el, el periodo de H sobre B, caracteriza mejor, que, más W, u otras cosas, la, la respuesta de sitio, o sea, la, la diferencia de daños, entre un lugar y otro, y, por lo tanto, no quiere decir que sea siempre mejor, hay lugares en que, no da tan bien, pero, eh, a lo menos, son técnicas complementarias, y de, es tanto así, que los modelos predictivos, de, para, de intensidad, eh, la, la llamada, GMP, GMPM, ahora ya están incorporando, el periodo de H sobre B, porque, justamente, es un muy buen caracterizador, de la demanda, y, y respecto del tipo de suelo, sí, claro, de hecho, nosotros lo estamos incorporando, en la norma sísmica chilena, ahora va, en la clasificación, de los, por los, del, para los distintos sitios, eh, va a ser también, con, el periodo de H sobre B, no, no con BS treinta solamente, eh, pero, pero además da un valor, concreto, digamos, mucho mejor, que una clasificación de sitio, digamos, mucho mejor saber, el número exacto, que saber si que es, A, B, C, o D, yo, yo entiendo que, es fácil, después, para los estructurales, diseñar con, una, una demanda fija, digamos, o tener cuatro, cinco demandas, en vez de tener, muchas, pero, de la misma manera que se diseñan otras cosas, con, con números, la demanda sísmica también podría ser con números, no, no hay para qué clasificarla, en cuatro, cinco sitios. Ok, muchas gracias al doctor Gonzalo Montalva, por la, por resolver nuestras, estas consultas, ahora pasamos con el ingeniero, eh, Iglesias. ¿A tu, Iglesias? Sí, sí. Doctor, perfecto. Eh, tenemos una consulta, en México, las estaciones, eh, las estaciones tienen acelerómetros instalados a profundidad? Eh, no, no en general, hay apenas algunos, eh, algunas estaciones, eh, en la Ciudad de México, de hecho, que muy recientemente, no son, no las operamos nosotros, las opera el CENAPRE, tienen instalados acelerómetros, sí, en pozos, eh, también, este, también hay mismo, este, con sensores de velocidad, unos equipos de GURAL, que tienen los seis componentes, y, este, pues serán datos muy interesantes para aprender más de los dos, este, sensores. Perfecto, doctora Iglesias, muchísimas gracias por la consulta. Ahora pasaremos a la doctora Selene. Alfonso, este. Sí, dígame, dígame, doctor. Me disculpo, tengo que, este, retirarme, este, mando un saludo muy, muy afectuoso a todos, agradezco mucho la participación y las excelentes presentaciones de los colegas. Me disculpo que me tengo que ir pronto. Ok, doctor. Bueno, igualmente, muchas gracias por su, por su aporte que ha tenido en este evento. Igualmente, este, muchas felicitaciones por, por, por interés. Gracias. Eh, igualmente, ahora pasamos con la doctora Selene. Eh, acá tenemos dos preguntas. Eh, la primera es, ¿un filtro pasa banda de frecuencias bajas, es decir, de periodos altos? ¿No dejaría de lado la participación de las frecuencias altas en el movimiento sísmico, siendo estos periodos en las estructuras? Estructuras de bajo periodo. ¿Los que tienen mayor demanda según aspectos de diseño? No le entendí mucho a la pregunta, en realidad. si la leí, no sé si me correspondía a mí, pero, eh, en el caso, no sé si será para la orientación del acelerómetro en pozo. ha sido más que todo una metodología para poder, eh, hacer la rotación con mostrar las, las componentes estándar. Ok, bueno, en todo caso, pasaríamos a la siguiente que creo que se menciona sobre el tema de pozo. Eh, para determinar las curvas dinámicas de las gravas, eh, me parece fenomenal. Es lo que opina el, el, la persona que revisó la pregunta. Dice, por otro lado, de manera complementaria, ¿se tiene pensado realizar ensayos dinámicos para contrastar sus resultados con los obtenidos mediante los registros de pozo superficie? Eh, eh, yo he entendido que sería un poco, eh, sí, 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 sí lo hemos pensado, pero, digamos, eh, justamente, el reposito de grava, eh, justamente, la grava tiene, a veces, materiales, digamos, o la bononería que le dicen. Es, estamos hablando más de 15 centímetros. Entonces, tendríamos que, yo tengo entendido que construir el equipo. Lo que queremos hacer en laboratorio. Eso, vamos a utilizar registros de aceleración. En realidad, sí sería muy, muy bueno. O sea, sí lo hemos conversado, ¿no? Pero ahorita nos hemos estado enfocando un poco más en la, en la implementación, en el monitoreo. También, digamos, justamente, eh, determinar, todos los parámetros dinámicos y también la evaluación de efectos. Ok, perfecto, doctora, muchísimas gracias. Ahora, para la última, para la última parte, vamos con el doctor Alba. Eh, doctor Alba, tenemos una, 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 no tanto consulta, sino más bien una opinión, respecto a cuáles serían sus expectativas de acá a diez años, sobre el tema de la instrumentación sísmica en el país. ¿Cuáles son sus apreciaciones que usted ve posible? ¿Sobre qué? Perdón. Ah, le repito, eh, sobre la instrumentación sísmica, o sea, todo el tema de las redes, lo que justamente usted nos ha comentado, ¿no? ¿Qué expectativas serían de acá a diez años? Bueno, yo creo que parte de lo que se ha dicho, eh, sería pertinente. Primero, aumentar el número de instrumentos. Segundo, ir a, a celiógrafos en pozos. Tercero, tomar así valles, como lo ha hecho el doctor, Montalva, y poder hacer ese tipo de análisis, eh, y estudiar todos y cada una de las ciudades. Quizás estamos dando demasiado énfasis a la ciudad de Lima, donde hay muchos estudios hechos, pero hay otras ciudades también que hay que estudiarlas. Entonces, yo espero que los ingenieros, los ingenieros del Perú despierten, y vean que, eh, la instrumentación sísmica es sumamente importante, y es que es necesario hacerlo a nivel regional. Hay instituciones, eh, como universidades estatales, en algunos lugares, que tienen suficientes recursos. Tienen el canon de la minería, otros tienen el canon de la pesca, o varios, varios recursos que están ahí sin gastar. Tienen que organizarse grupos de estudio, como bien lo dijo el doctor Iglesias, para poder tener sus propias redes locales. Yo pienso en el Perú como un todo, no como Lima. Hemos hecho demasiado esfuerzo por la ciudad de Lima, realmente que es encomiable aquello, pero Lima no es el Perú. Entonces, tenemos que empezar a instrumentar otros lugares. Para mí fue una gran satisfacción que cuando vino el sismo del 2019 y del 2021, pudimos recuperar información que de otra manera era imposible de pensar. Y eso tenía una aplicación práctica. ¿Qué aplicación práctica? Nos contrataron para hacer, por ejemplo, el análisis de actualización del peligro sísmico de la planta de sulfuros de Llanacocha. Y esa información que logramos obtener con relación a esos instrumentos instalados en Cajamarca, en Tarapoto, en Moyobama, no sirvió como para descartar algunas cosas. A veces vienen los especialistas de fuera, y entonces ese 9 o ese punto 8 que ha dicho la doctora Kirchner, están hablando de que eso puede ser 9.2, 9.4, y así sucesivamente. Entonces, nos vienen un poco a asustar acá. Y yo creo que hay que tener la instrumentación para reforzar la posición nuestra, que debe ser una posición realista. Es lo que le puedo indicar al respecto. Gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias a mí por su opinión. Y creo que con esto ya podemos dar por finalizado el evento. Hemos tenido unos valiosos aportes de acá, tanto de la ingeniería en este asunto, en este tema, en este rubro, tanto del lado peruano como chileno y el mexicano. Creo que ha sido mucha información que ha sido valiosa para este evento. Agradecemos mucho a los panelistas por su participación, igualmente a los asistentes, y esperamos verlos en otro evento en del CENCICO. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación, doctor Alba. Muchísimas gracias, Helene. Gracias. Doctor Gonzalo Montalba, muchas gracias. Doctor Iglesias también. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Un saludo. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Interesante. No puedo salir de esto.